Gracias. ¡Lid! ¡Qué linda su camisa! ¡Gracias! ¡Ya estamos en la final! ¡Ya vio! ¡La felicito! ¡Ay, qué socado! Estuvo socado. Estuvo socado. Yo casi lloro. ¡Ay, sí! Yo también. Cuando vi el segundo gol de Holanda, me morí. ¡Me morí! Pero estuvo bueno. Estuvo socado. Buenas noches a todos. Bienvenidos. ¡Qué puntuales! Pues me gusta porque para ser viernes me preocupo. Me preocupo. Por eso les puse el incentivo, fíjense, para que se conectaran. Aunque sea en clase, vamos a celebrar el gane de Argentina, dije yo. Bueno, los que van con Argentina, a ver si por aquí hay algunos holandeses. Bien. Vamos a comenzar ya la clase. Esta prácticamente sería el cierre de la sección ya número 3. Y el lunes y martes estaríamos haciendo la última sección número 4. Buenas noches a todos. Felicitarlos por haber llegado hasta aquí. Como decía por la tarde, Flor, este grupo se ha caracterizado por el cumplimiento de la asistencia. Y hay que mantenernos así, ¿verdad? Fíjense que normalmente nosotros no damos clase los viernes. Por eso era el tema de la preocupación de que ojalá siguiéramos igual, ¿verdad? Con la asistencia, porque normalmente estos cursos son de lunes a jueves. A raíz de que no pudimos empezar el lunes 28, es que para lograr sacarlo en las fechas estipuladas por el INSAFOR, fue que se decidió hacerlo como corridito, ¿verdad? Sin descanso. Y empezamos viernes, de hecho. O sea, y nunca damos clase los viernes. Y se dieron cuenta que inició viernes, ¿verdad? Así que felicitarlos por el esfuerzo de haber llegado hasta acá, ¿verdad? Y vamos a comenzar ya nuestra sesión. Yo en este momento voy a compartir ya pantalla para que por lo menos en los primeros 15, 20 minutos logremos abordar el tema pendiente de ayer, que era la parte del mercado objetivo y segmentación. Y así, pues, ya tipo allá por las 8.40 poder ir empezando el tema 11, metodología Inbound Marketing y el tema 12, métodos de medición de retorno de inversión. Si no logramos terminar, igual les voy a pasar las presentaciones y en lo pendiente que quedemos haríamos la misma dinámica el lunes, ¿verdad? De ocupar los primeros minutos para ir cerrando la sección 3. Pero lo ideal sería que la terminemos ahora, ¿verdad? Yo les voy a compartir acá a pantalla para que veamos la presentación. Espérenme que no sé cuál es esta, creo que es la que no me dejan. Sí, aquí está. Ya se las paso, espérenme, ya se las comparto. Y en breve voy a tomar asistencia, aunque hoy los veo a todos bien puntuales por aquí. Abran cámara, quiero ver con qué camisa andan. Vamos a ver, espérense, voy a dejar de compartir para ver las camisas, quiero ver. Jennifer anda de Argentina, vamos a ver. Ay, solo la Jennifer se la puso, quiero ver. María Ivette, Mariela Ivette, no le alcanzo a ver la suya, Mariela. Ah, Argentina también. Yo no tengo camisa, pero voy con Argentina. Aquí les veo. Es de Argentina. Ah, eso, Élida también anda de Argentina, ¿verdad, Élida? Eso. Israel anda de azul, así que es de Argentina. Obvio, mira que yo de Argentina, ¿viste? Eso, eso, muy bien, me llega. Yo también, Meli. Qué chivo, me alegra, que me llega. O sea, que han disfrutado el partido de ahora, bien disfrutado, bien jugado, bien chivo, socado, pero por lo menos nos dieron, nos dieron un buen juego, ¿verdad? A ver cómo se pone mañana, ahí nos chateamos para ver cómo se pone mañana. Deberíamos de apostar, fíjense, deberíamos de apostar. Bien, miren qué chivo, todos argentinos, dice Ibi, muy bien, excelente, excelente. Yo aquí ya tomé una captura que ustedes no lo crean, ya se la voy a pasar ahí al, al, ¿cómo se llama? Al grupo de WhatsApp. Vamos a ver, quiero compartirles, ya les había puesto, apostar a una cena navideña, me llega, que nos manden el pavo, si le, si le damos al score de mañana, mañana sí voy con Portugal, un ratito, solo por el Ronaldo, un ratito voy a ir con Portugal. Con los otros me gustan, los dos, Francia e Inglaterra, los dos me gustan, pero ya vamos a ver, vamos a ver, aquí estamos, miren, ya ven la pantalla, me levantan la mano, si ya vemos la pantalla, eso, bien, vamos a empezar entonces, con el tema número 10, mercados objetivos, y vamos a comenzar, viendo la parte de conceptualización, hemos venido hablando, a lo largo de la, del diplomado, mucho sobre la parte de la audiencia, de conocer nuestro segmento, entonces por aquí vamos a enfocar, esa parte del mercado objetivo, en donde vamos a comprender, que es aquel grupo, de destinatarios, al que ya ha dirigido, un producto o servicio, al que va dirigido, un producto o servicio concreto, en sus orígenes, los mercados objetivos, eran grupos de individuos, que se agruparon, por edades, géneros, o perfil social, entonces, los mercados, ahora son considerados, ese tipo de conjuntos, de compradores potenciales, digámoslo así, y que se tienen en cuenta, en el concepto humano, además de lo que acabamos de ver, en todo el diplomado, de cómo es importante, conocer bien a mi audiencia, los usuarios, fíjense que ellos, pueden tener perfiles, de compradores, dependiendo de cómo, realiza una compra, o cuáles son las decisiones, que toma al respecto, por eso es que yo les decía, que es importante, conocer la tipología, de clientes, aunque en este diplomado, el contenido no está contemplado, si les invito, a que busquen, un poquito de ese tema, en la parte de Google, la academia, y pueden encontrar, muchos foros, perdón, no son foros, muchos blogs, de mercadólogos, muy reconocidos, en donde hablan, toda la parte, de la tipología, de clientes, la clasificación, e incluso, los, los roles, de influencia, que pueden tener, o los grupos de influencia, que podemos tener, a la hora de tomar, una decisión de compra, entonces eso es importante, que lo leamos, yo le voy a recomendar, un canal, del licenciado, Álvaro Arizmendi, que es un colombiano, muy reconocido, por el tema de, de su trayectoria, que tiene en el área comercial, entonces él maneja, mucho esta parte, de la tipología, Álvaro Arizmendi, tiene un canal en YouTube, y también tiene un blog, en, en internet, en Google Academy, y hay otro, que también es bien famosito, que ya les voy a decir el nombre, que se me ha escapado ahorita, pero ya se lo voy a conseguir, y que también su blog, es muy completo, ese blog, yo lo ocupo, por ejemplo, cuando doy Inbound Marketing, ocupo mucho material, del canal de ellos, porque es muy, muy bueno, y aporta mucho, a la parte de Inbound Marketing, ya les voy a pasar el nombre, entonces acá, ellos pues, tienen un montón de material, donde puede ustedes, digamos, empaparse, sobre el tema de la tipología, el principal motivo, fíjense, de uso, del mercado objetivo, es por supuesto, saber dirigir, las campañas, de la manera que queremos, y así poder otorgarle, como más fuerza, porque ya conocemos, hacia quien va dirigida, ¿verdad? y qué es lo que este busca, este público, o este mercado objetivo, entonces, al conocer bien nosotros, a la audiencia, a la que se va a vender el producto, el mensaje, como más probable, que aumente, sus niveles de eficacia, tener claro, a quién va dirigido, el producto, también nos ayuda, o ayuda a la marca, a incrementar, el nivel de ventas, que es lo que todos los negocios, buscan, y además de eso, o gracias a esto, es posible optimizar, los recursos existentes, como tiempo y dinero, elegir los canales, de distribución adecuados, adaptar el producto, a las necesidades externas, implantar nuevas ideas, de productos, sobre todo, tener claro, cuál es la demanda existente, ¿verdad? Entonces, esa parte, es lo que nos ayuda, como a poder ir entendiendo, más a nuestro mercado objetivo, el mercado objetivo, ahora, es importante que veamos, el mercado objetivo, versus el público objetivo, desde el punto de vista, del marketing, y de la publicidad, son dos conceptos, que están relacionados, y que por ello, pueden provocar confusión, ya que no se trata, de lo mismo, entonces, el público objetivo, puede ser considerado, un subgrupo, dentro del mercado objetivo, por eso es que vamos a ver, lo de la segmentación, más adelante, un ejemplo, de mercado objetivo, sería, por ejemplo, una tienda de ropa, que vende ropa deportiva, por lo que podríamos, establecer el mercado, en gente que hace deporte, pero el público objetivo, de esta tienda, podrían ser, ya más específico, hombres, de 20 a 40 años, de edad, deportistas, y en concreto, podríamos ya decir, si son runners, si son basquetbolistas, futbolistas, entonces, ya estos son subgrupos, ¿verdad? Porque ya, el producto, está categorizado, como por deporte, que es lo que yo les explicaba ayer, cuando estábamos hablando de, del ejemplo que les ponía, del merchandising, ¿verdad? De la importancia que el merchandising, da en un punto de venta físico, y en un punto de venta virtual, y es precisamente, porque si algo, amamos los consumidores, es el orden, es que lo que, la tienda que visitamos, esté ordenada, categorizada, y todo, y aunque no, aunque no, aunque hasta ahorita, que estamos estudiando esta parte, lo entendamos, porque probablemente, antes de estar en estas clases, usted iba a la tienda, y usted no se fijaba en eso, pero, ¿por qué? Porque ya, usted ya lo, ya lo goza, o sea, ya lo, ya lo tiene como cliente, pero si usted va a una tienda desordenada, usted lo va a notar, porque usted no está acostumbrado, a andar en tiendas desordenadas, o sea, está acostumbrado, a andar en una tienda ordenada, en donde va a encontrar el producto, eh, categorizado, y cuando no la conoce, es más, cuando no conocemos una tienda, nos sentimos seguros, al preguntarle hasta al vigilante, pues, mire, será que aquí venden tal cosa, ¿por qué? Porque si nosotros no conocemos la tienda, esperamos por lo menos que el empleado que me va a atender, si la conozca, ¿verdad? Y si me sepa orientar hacia donde yo tengo que caminar, para poder ir, sentirme cómodo, entonces, en esta parte así funciona el tema del público objetivo, la tienda viene siendo el mercado, ¿verdad? Objetivo, toda la tienda, pero categorizada, ya serían esos subgrupos del público objetivo, entonces, en concreto, podríamos hablar, en este tipo de ejemplos, de que esté categorizado como por deportistas, o sea, si bien es cierto, es para 20, 40 años de edad, hombres, pero deportistas, ¿en qué deporte? ¿en correr, en runners, o en, en basquetbol, o en fútbol? Entonces, estos irían dirigidas a las promociones y las campañas de marketing, ¿por qué? Porque ya tenemos categorizado nuestra tienda, ¿verdad? Ahora, también, eso es como para explicarles más o menos el verso, ¿verdad? También está la diferencia entre el mercado objetivo y el potencial, la diferencia entre el mercado objetivo y potencial podría ser donde el mercado objetivo es donde la empresa va a enfocar su esfuerzo de marketing, ya que ahí es donde se encuentran los consumidores, y el mercado potencial ya hace referencia a esa parte del mercado a la que se quiere alcanzar, o sea, la que todavía no es cliente de nosotros, porque engloba a aquellos que tienen la capacidad, sí, de adquirir mi producto, pero que actualmente no lo están haciendo, por eso se dice la palabra potencial, porque es un cliente en potencia, por decirlo así, o sea, sí puede pagarlo, pero no es cliente todavía mío, entonces, lo que está buscando mi marca es que este cliente potencial, que actualmente no es mi cliente, llegue a ser, entonces, es un mercado al que aspiramos llegar, pero que todavía no ha sucedido, ¿verdad? Entonces, para que entendamos esa diferencia entre el mercado objetivo y el potencial. Los factores para determinar un mercado objetivo, ahí están, eso lo hemos venido tocando dentro del diplomado, los principales factores a tener en cuenta para determinar un mercado objetivo son los geográficos, la edad y el sexo, en donde los geográficos tomamos en cuenta, por ejemplo, las regiones geográficas a la hora de determinar los productos o servicios que vamos a dirigir hacia ella, ¿verdad? o hacia esa población que reside en estas, digamos, regiones, por ejemplo, los productos que se destinan a zonas, por ejemplo, más cálidas, o donde hay más calor, entonces, para, ahí vamos a saber, si vendemos ropa de frío, no vamos a ir a tirar nuestro producto a ese tipo de mercado. si hablamos de la edad, por ejemplo, en las edades, un factor a tener en cuenta por los cambios sería, las preferencias que tengan los consumidores a lo largo de su vida, por ejemplo, las preferencias que actualmente puedan interesarle a un adolescente, ¿verdad? si hablamos siempre de ejemplos de deportes, los adolescentes deportistas les gustan los deportes de riesgo, y un adulto ya va buscando deportes más tranquilos, o más de relajación, como la natación, deportes que sean de pensar, ajedrez, juegos de mesa, ya buscamos otro tipo de deporte, ¿verdad? los productos entonces tendrían que ir orientados a este factor, teniendo en cuenta estas claves, o incluso los estilos de vida, probablemente lo que a mí me interesaba cuando tenía 20 años, ya no es lo mismo que me interesa ahora, que tengo otro poquito, no le voy a decir cuánto, entonces no me va a interesar lo mismo de cuando tenía esa edad, si hablamos por ejemplo de sexo, ya se puede optar por dividir el mercado objetivo por el sexo para orientar las campañas, aquí ya va a depender del artículo que publicitemos, o hacerlo de manera que resulte un poco atractiva para ambos sexos, si el producto va dirigido para ambos, por ejemplo, si vamos a hablar de un perfume, que esté orientado o elaborado para la mujer, pero que también cause atención, digamos, en la audiencia de los hombres, como posible regalo, por ejemplo, de valor, para una mujer, o sea, el hecho que esté diseñado y elaborado y producido, pensando en que lo va a usar una mujer, no quiere decir que un hombre no va a ser un cliente potencial para comprar ese producto, y ahí es donde entra la palabra potencial, ¿verdad? De ahí también hablar un poco de las ventajas de definir el mercado objetivo, acá en pantalla les presento algunas, la optimización de recursos, la segmentación de mercado, la adaptación de los productos y creación de nuevos, y también determinación de la demanda potencial, en cada uno de ellos podemos, por ejemplo, si nos vamos al ámbito siempre del marketing, establecer el mercado objetivo siempre va a ser una tarea clave, y esencial para poder elaborar un plan estratégico, adaptándolo siempre a los consumidores, y transmitiendo la propuesta de valor, que fue lo que vimos el día de ayer, entonces, si hablamos del campo de la publicidad, por ejemplo, un mercado objetivo, definido, permite ser como un poquito más eficiente y efectivo, cuando se realizan estas campañas, ¿verdad? Y la selección de medios y crear vínculos con el público, que es lo que todas las empresas buscamos, el forjar esa relación con el cliente, para llegar a la fidelización, y después a la retención, entonces, algunas de las ventajas son estas, ¿verdad? Por lo mismo, porque nos dan una orientación a la importancia de definir bien mi mercado objetivo, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la optimización de recursos, elección, por ejemplo, de medios de comunicación, distribución y promoción adecuados, para comercializar los productos, perdón, de manera eficaz, en el mercado. Cuando hablamos de la segmentación de mercado, ya el público objetivo quedará perfectamente localizado, en cuanto a sus características, culturas y de consumos puntuales, ¿verdad? Y la adaptación de los productos de creación de nuevos, permite conocer, por ejemplo, la oferta y la demanda del mercado, y cómo afecta al negocio. Y determinación de la demanda potencial, ya nos permite identificar, si realmente existe una demanda de nuestros productos, y qué tipo de personas estarían dispuestas a iniciar el proceso de compra. Porque eso también es lo que tenemos que saber, porque, como veníamos hablando, creo que lo mencionamos en una clase anterior, el proceso de compra, es súper importante que el vendedor, o la persona a cargo de hacer como la parte de negocio con el cliente, conozca todo el proceso de compra que el cliente vive, porque normalmente nos pasa que cuando nosotros estamos del lado del comercio, o sea, que nosotros somos los vendedores, pasa que nosotros conocemos a la perfección el proceso de la venta, que son seis pasos, pero no conocemos, o se nos olvidó, ¿verdad? Cuando se estudia esta parte, a veces si no hacemos la práctica, no nos acordamos de muchas cosas teóricas, entonces pasa que conocemos bien, el proceso de venta que vivimos a la hora de hacer negocio, pero no recordamos cuál es el proceso de compra que está viviendo el cliente. Y el cliente, en lo que usted está haciendo el proceso de venta, el cliente está viviendo sus cinco etapas del proceso de compra, que es el reconocimiento de la necesidad, el tema de la investigación, de búsqueda de información, está después la evaluación, la decisión de compra, y el poscompra. Entonces son cinco fases o etapas que el cliente está viviendo a la hora que va a comprar un producto. O sea, cuando ustedes van a comprar un producto, todos vivimos eso, lo que pasa es que no saben cómo se llaman, pero todos vivimos esa parte, todos, incluso hasta cuando vamos a regalar algo. Reconocemos la necesidad de alguien al que le vamos a regalar. Cuando vamos a regalar, cuando vamos a dar un regalo, lo primero que queremos pensar es qué necesita esta persona para quedar bien con el regalo, ¿verdad? Y no regalar algo que probablemente no va a usar o que ya tiene, ¿verdad? Y por ende si ya tiene, no lo va a usar, ¿verdad? Entonces, o que no le pueda gustar y que por eso no lo va a usar. Entonces, ¿qué pensamos cuando vamos a regalar algo? ¿Qué necesita esta persona? ¿Qué necesita? Ahora en la tarde yo salí a hacer una compra para mí, pero aprovechando en la tienda dije, ay, quizá voy a comprar el regalo aniversario de mi esposo. Pero fue una compra, una decisión loca, porque yo normalmente tengo que pensar un montón para ver qué voy a comprarle. Porque vivo con él. Entonces, sé todo lo que tiene. ¿Verdad? Entonces, es como, ay, que le doy, que le doy, que le doy, que le doy. Y miren, en ese momento, gracias a Dios, me encontré una buena vendedora y la persona esta me dijo, como yo empecé así como, ay, que chivo esos audífonos, ay, que chivo esos otros, ay, que chivo esos otros. Fui a una tienda de tecnología. Entonces, por Gula, porque quería cambiar mi cover para mi iPad, y dije, como uno siempre anda justificando su gasto, ay, si me lo voy a comprar a mí, porque mi esposo siempre me pide el mío y mejor le voy a regalar el mío para que ya no me lo pida y mejor me voy a comprar un morado, porque un morado nunca me lo va a pedir. Y entonces, le regalé el negro. Pero, en ese momento, me puse a ver un montón de audífonos y otros accesorios chivos que tenían ahí, en una tienda de accesorios y de gadgets tecnológicos. Y, empecé a evaluar, empecé a reconocer, más bien a buscar si había realmente una necesidad de alguno de esos productos de por ahí para él. Y sí, encontré audífonos porque sé que los de él se le arruinaron. No es una prioridad para él. O sea, una vez se le arruinan, ya no lo vuelve a comprar, a menos que de plano lo necesite, pero como se le arruinaron los de marca de él, del iPhone, ya no lo volvió a comprar. Entonces, yo dije, les voy a regalar unos, no de esa misma marca, pero sí unos que le pueden ser funcionales para salir a correr, para oír música, para poder contestar una llamada, para, porque ahí no venden de ese, de esa marca, a ver. Y así, y entonces, para no hacerles largo, o sea, también cuando vamos a regalar algo, buscamos reconocer la necesidad para regalar algo acertado a la persona que se la vamos a dar. Y después comienzo otras etapas. Yo en este caso no las viví mucho porque de una vez los compré. De hecho, lo cumplimos el 20 de diciembre y no me aguanté se los di ahorita que vine. Se los di. Y le dije, no me vas a pedir nada. Aquí está tu regalo. Pero me urge que los abraz y que los use ya para ver si funcionan porque tienen tanto tiempo de garantía, ¿verdad? Entonces ya se los di. Pero por eso, nunca compras así de locas y menos cuando voy a regalar algo es como me las pienso bien y vivo las cinco etapas. En esta ocasión no las viví, pero eso también es importante que el que está del otro lado queriendo hacer el negocio lo sepa. O sea, sepa que la gente está en su proceso de compra en lo que usted está en su proceso de venta. Entonces, eso es importante. Ahora, porque cuando hablamos de determinar la demanda potencial, eso sí tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Considerar y conocer y reconocer que si el cliente realmente está dispuesto a iniciar el proceso de compra. ¿Verdad? Quiero ver, por aquí me están escribiendo. Ah, no, no. Ya seguimos. ¿Cómo definir el mercado objetivo de la empresa? Aquí está. Por ejemplo, definir el mercado objetivo de la empresa, pues siempre va a ser una tarea un poco compleja, pero siempre es necesaria para poder asegurar el éxito del producto o servicio del mercado. Entonces, aquí se recomiendan estos tres pasos, la segmentación del mercado, la selección del mercado objetivo y el posicionamiento del producto. Y ahora vamos a hablar ya un poco de la segmentación. Después de que terminemos esta, voy a pasar a asistencia. lo primero es conocer que es un segmento de mercado. ¿Ok? Y aquí les dice, fíjense, que está formado por un grupo de consumidores que van a compartir una serie de necesidades comunes. Ay, pensé que se me está metiendo mi virus aquí en la computadora y se me abrió unas pantallas todas raras. Entonces, está formado, dice, por un grupo de consumidores que van a compartir una serie de necesidades comunes que los van a diferenciar de otros segmentos. Lo mismo, como les decía, probablemente un grupo de corredores no se van a interesar por tenis, los mismos tenis del grupo de basquetbolistas. Entonces, es decir, que van a responder del mismo modo o de una forma muy similar a las acciones de marketing que hagamos. O sea, es decir, el hecho que usted sea deportista no quiere decir que porque la tienda puso los trajes de baño o para natación en promoción, ay, voy a ir a comprar porque es mi tienda favorita. No, o sea, usted va a esa tienda porque compra producto que va a usar usted para su deporte. O sea, alguien que no es deportista no le va a llamar la atención un Black Friday de Sportline, por ejemplo. ¿Verdad? Le va a llamar la atención según sus intereses. ¿Verdad? Entonces, el objetivo, por lo tanto, será como identificar esos segmentos y tratar de ofrecerles una propuesta adaptada a sus necesidades. Por ejemplo, fíjense que hoy yo vi una publicidad en Facebook. Fíjense que yo trato la manera de verdad de poner ejemplos que me pasan como en el día a día, pues, no poner ejemplos como muy antiguos o algo, pero es porque yo toda la vida que salgo a hacer algo siempre ando con ese ojo mercadológico que no puedo dejar en la casa, independientemente de lo que ande comprando y para quién ande comprando o qué servicio ande adquiriendo, siempre me ando fijando como en eso. Trato porque aprendo también de esas partes, de esas partes porque es la práctica. Entonces, fíjense que ahora oseando un rato en el Facebook porque oseé bien poco tiempo este día, a pesar de que tenía mi día casi libre todo, este, por lo menos los dos partidos me los pude echar, pero en el medio del ocio estaba haciendo otras actividades. Entonces, en la mañana fui a dejar a mi niña al kinder, de ahí tuve que venir, me puse a hacer unas cosas para un show navideño de ella, me puse a teñir una ropa, fíjense, y al mismo tiempo estaba viendo el partido, teñiendo la ropa, en una reunión en Zoom que hasta se reía la gente con la que estaba en Zoom porque yo, si no, hable, hable. Yo le explico, yo le explico el programa y yo dando la explicación de la reunión y con la cuchara aquí, vea, meneando que estaba teñiendo una cosa y el partido sonando en el televisor, pero yo estaba en tres cosas. Entonces, en ese momento, ese fue un momento de ocio, oírlo y si había un gol salí corriendo a verme. Pero en otro momento de ocio que tuve cuando fui y llevé a mi hija a su ensayo de ese show, estaba viendo el Facebook y me salió una publicidad de un gimnasio reconocido acá en el país que es el B-Fit. Entonces, el B-Fit, ¿por qué lo traigo a ejemplo? Porque acabo de decirles que el objetivo, por lo tanto, será identificar esos segmentos y tratar, tratar, como dice acá en la lámina, de ofrecerles una propuesta adaptada a sus necesidades. ¿Qué es lo que yo vi en el B-Fit? Si lo siguen, busquen esa publicidad en el Facebook de ellos. Decía que iba a haber una promoción de diciembre, fíjense, y decía la promoción, déjenme ver si la encuentro por acá, decía algo así como que iban a perdonar, fíjense, iban a perdonar unas cuotas. Yo, qué raro, dije yo, que estén perdonando cuotas, pero es tanto el afán de querer vender que al mismo tiempo pues, están como tratando de, porque cuando la gente debe cuotas, obviamente ya no puede usar el gimnasio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer con esta promoción? Así a lo loco les voy a decir lo que pensé en el momento, pero tengo que analizar bien la promoción. En el momento analicé, quieren recuperar a todo ese cliente que ya no va, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese cliente ya usó el servicio, ya sabe cómo es el gimnasio, en su momento estuvo bien con el gimnasio y por X o Y motivos dejaron de pagar porque hay gente que deja de pagar porque se quedó sin trabajo, hay gente que deja de pagar porque ya ni iban y en lugar de ir a cancelar la membresía resuelven solo ya no pagando porque como igual ni voy, y ya no pagan, entonces en lugar de ir a darse de baja ahí dejan, ahí dejan, entonces los saldos van corriendo a esta membresía, entonces se me ocurre que pueden haber como varias cosas, varios factores, ellos quieren que que sus clientes que ya no pagan regresen, verdad, o sea, recuperar por medio de un incentivo de este nivel a todo aquel cliente que dejó de ir y que se vuelva a activar, verdad, pero fíjense que algo muy particular que dice, porque ya lo encontré, dice, inspírate y logra un nuevo comienzo, dice, y logra un nuevo comienzo, o sea que ya hubo uno, ya comenzó alguna vez, verdad, y dice, socios que han caído en mora de tres meses o más y no han podido continuar en el gimnasio, les borramos el saldo, les eliminamos la mora, dice, es su oportunidad de volver, de volver, o sea que están seguros que todo el que está en mora no va, ¿por qué? porque es una normativa que si usted debe no puede usar el gimnasio, o sea porque usted entra a ese gimnasio por código, entonces obviamente alguien que sabe que debe no va a ir porque le va a dar pena que cuando pongan su código vean que usted no ha pagado porque va a sufrir la pena de que le digan, no mire, si usted no abona su mensualidad no puede entrar, entonces ¿qué hace la gente? Deja de ir porque ya saben que ese es el código de entrada, usted enseña su código y entra y pero ahí alguien lo chequea, o sea alguien pone ese código en la computadora y ahí sale, vea Israel Eduardo Puella Hernández no, no ha pagado, no, no puede usar el gimnasio don Israel, qué vergüenza, entonces uno ya no va, pues mientras no vaya a pagar mejor no va, como dice, porque más lo que me van a achicar en la puerta dice uno, vea, entonces no va, no es como en otro gimnasio, ¿verdad? Por ejemplo, este, cuando usted paga una cuota de un club y lo ocupa para ir a nadar, él vigila, usted ni sabe cómo va usted si paga o no paga en alguno, en alguno sí, o sea el vigilante le da buenos días y la dejan entrar a su lado a la piscina, ah entre, y usted entra a nadar, bien chévere, vigilante me ha enterado si usted debe o no debe, ¿por qué? porque él no tiene un control como en este tipo de lugares que pues sí, en la puerta casi tienen el sistema para ver si usted ya pagó, entonces en este caso decía sí y decía es tu oportunidad de volver, solo debes pagar, fíjense, el cargo administrativo anual, ¿por qué? porque el cargo administrativo anual en ese gimnasio se paga noviembre o diciembre, octubre, noviembre o diciembre y dice más, dice un dólar de inscripción, te brindamos el mes de diciembre gratis, ¿por qué? porque ya estamos a mediados casi, pero a ellos ¿qué les interesa? que entre el gasto administrativo, que usted pague ese dólar, en diciembre nadie va al gimnasio, ¿verdad? o sea, nadie que no está disciplinado a ir, se están diciéndole que es la hora de volver, quien vuelve en diciembre cuando no ha ido todo el año, ¿quién vuelve en diciembre? nadie, no vuelve en diciembre, o sea, cuando no hemos ido todo el año no volvemos, dejémonos de mentiras, no, ay en enero, dice, ay de todas maneras ya se fue el año, en enero me pongo a dieta, todos nos ponemos a dieta el 1 de enero, no el 2, el 2, el 2 de enero todos nos ponemos a dieta, todos, todos nos ponemos a dieta, entonces, esta estrategia me pareció graciosa pero muy, muy inteligente porque nadie usa, puede ser que alguien diga ay voy a aprovechar porque debo 5 meses por decirle un ejemplo, debo 5 meses y entonces, este, si solo pago los gastos administrativos que creo que andan, no me acuerdo porque yo fui hace años a ese gimnasio pero creo que andaban entre los 17 y los 20 dólares los gastos administrativos y más un dólar, póngale, echémosle 20 pesos, 20 dólares y todavía puedo ir en estos días de diciembre, dice, y en enero ya voy normal, dice, dice el cliente que debe, así me los imaginé yo ahora, todos esos clientes que deben, yo, 10 años atrás lo hubiera pensado así y lo hubiera hecho pero difícilmente creo que hubiera ido al gimnasio porque alguien que no ha ido 5 meses no va a ir en diciembre porque son las fiestas, porque el tráfico, porque todo es comida, todo es bebida, todo es relajo, nadie, o sea, nadie se va a ir a matar a la bicicleta o a una clase de spinning o a una máquina cuando sabe que en la noche tiene una fiesta navideña o mañana, es sábado y que vienen partidos de fútbol, o sea, nadie a su sano juicio va a ir, pero digamos que va, le compramos la promoción, dice, entonces dice, es el momento perfecto para retomar tu rutina, cuál rutina si tienes 5 meses de no ir y no le van a borrar el saldo pues porque no ha ido, entonces fíjense cómo es el mercadeo, es el momento perfecto para retomar tu rutina de ejercicio e iniciar el 2023 cumpliendo tus nuevas metas de salud y bienestar, te esperamos, dice, y le mandan como, y les ponen los hashtag somos befit, hashtag be happy, hashtag el ejercicio de salud, hashtag un nuevo comienzo, o sea, yo me quedé o sea, por eso me llamó la atención porque yo digo, mi rutina actual es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y de ahí tengo la bicicleta y no me he subido como en 5 meses, entonces yo me pongo en esa posición de que yo, que era súper deportista, no he hecho ejercicio estos últimos meses, que de verdad yo era súper deportista, pero miren, me ganó la pereza, me ganó el trabajo, paso dando clases todo el día, las únicas horas libres que tengo, digo yo, ¿qué? me voy a subir a la bici, no hombre, me voy a acostar un rato porque estoy harta de estar en la silla, me explico, entonces no me subo a la bici, entonces yo me ponía como en ese lugar de estos clientes que tendrán 5, 6, 4 meses de no ir, ¿cuál rutina? ¿cuál rutina? pero es la forma del llamado a la acción y abajo dice, fíjense, y ahí es donde viene la propuesta adaptada a sus necesidades, porque le hacen mucho énfasis a que un nuevo comienzo, a que cuides tu salud y tu bienestar, porque sabe que eso es lo que todos necesitamos a fin de año, que toda, la mayoría de gente se hace un propósito de que tiene que bajar de peso, que tenemos que comer más sano, que le habla, y más la gente que ya estamos arriba de los 30, ya es como, o sea, es cierto, o sea, si yo no fuera mercadólogo ya caigo redonda en esta promoción, es más, quiero averiguar, fíjense, porque hace años ya no voy, entonces quiero averiguar porque ni me acuerdo cómo quedó mi cuenta, pero me dan ganas solo por, solo por, porque me ha llamado la atención, porque es bien estuta y todavía dice, ahí vienen las restricciones, válido dice del 9 al 30 de diciembre, restricciones aplican, o sea, que si usted el 2 de enero va y pide esto, no le van a perdonar el saldo, ¿verdad? Y de ahí dice, restricciones aplican, aplica, dice, para todos los socios activos y con una deuda acumulada a tres meses o más, visita nuestra página web para leer los términos y condiciones, fíjense cómo son de astutos, en la primera dice, restricciones aplican, generalizado, en la segunda ya es más específica, dice, aplica para todos los socios activos y con una deuda acumulada tres meses o más, ¿qué quiere decir activos? Que estaban activos este año, cuando yo me desactivé, que es lo que les estoy contando, yo fui cliente de ellos allá, por el del 2012 al 2017, que salí embarazada, entonces hasta el 2017 por allá, por diciembre, todavía yo estaba activa en ese gimnasio y jugaba básquetbol, entonces, pero en diciembre salí embarazada y dije, ya no, entonces ya tenía yo mi bici, dije, en la casa voy a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí dice activos, obviamente que a mí se me figura que las restricciones aplican general, es para que la gente que estuvo activa o que está desactivada desde unos tres años atrás, porque yo soy 9, 20, 21, cuatro años atrás, 22 con este, cinco años atrás, no le aplica. Si es que usted dejó algún saldo pendiente, yo no dejé ninguno, pero podría haber casos que sí, si usted dejó un saldo pendiente, no le van a perdonar, entonces probablemente no lo dejan inscribirse, entonces ahí es donde ellos se, se como se, digamos, se resguardan y protegen sus espaldas en este tipo de promociones, pero a todos los activos, o sea, a todos los que en enero de este año se inscribieron y que dejaron de ir porque solo van la primera semana y después ya no van y ya no cumplen el propósito, entonces a estos son a los que quieren recuperar, a los que han sido activos de este año, pero dice abajo que hay que buscar los términos y condiciones para ver, me imagino, dependerá de cuánto saldo también tenga pendiente y ponen una, ponen una imagen muy visible y dice, ponen el logo del, 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 del gimnasio y ponen una imagen y ponen BFIT, fitness center, el logo, ponen una imagen de una muchacha y un muchacho, jóvenes por supuesto, con cara de asombro y ponen en grande, inscríbete y logra un nuevo comienzo, o sea, que ese es el eslogan, logra un nuevo comienzo y en un círculo grande ponen borra saldo, pero le ponen un asterisco chiquito al saldo y abajo le ponen restricciones, aplican y vuelven a poner el asterisco chiquito y más abajo en una esquinita las letras que les acabo de leer yo también están en el arte y dice, va a ir de enero al 30 de diciembre solo debe pagar cargos administrativos anuales del 2022 más un dólar para inscribirte, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que usted va a pagar, fíjense, los gastos administrativos de un año en el que usted no ha hecho ejercicio porque le está diciendo del 2022 entonces, usted va a pagar gastos administrativos de un año que no ha ido al gimnasio ese es el gancho y ellos ganan ¿por qué? ¿por qué ganan? porque están cobrando cuando no usamos las instalaciones todo el año o cinco meses o siete meses y están cobrando los gastos administrativos como que sí fui en algún momento pero la verdad es que no pierden porque nadie usó nadie usó las instalaciones todos esos cinco meses que me van a borrar el saldo ¿verdad? ¿cuál saldo? porque no fui porque no pagué pero no usé las instalaciones tampoco si me voy ya por el lado del cliente si me voy por el lado comercial y mercadólogo por supuesto que están adaptando la propuesta a las necesidades del cliente que es mentalmente llegarle a su cerebro y decirle un nuevo comienzo no importa que dejaste diez cinco meses todavía puede bajar de peso todavía puede ser saludable volvete a meter todos los generos puedes intentarlo ¿me entiendes? si me voy por el lado de mercadólogos ese es el mensaje subliminal debajo de tras bambalinas que quieren dejar ¿pero por qué? porque entienden realmente cuáles son las necesidades de los clientes en esta temporada porque en esta temporada muchos se descocen y comen de más toman de más se van de fiesta de más o sea no nos cuidamos la salud comemos de todo y en todos lados donde andemos y no andamos midiendo nada de calorías nada que si me va a caer mal al corazón que si me va a caer mal a mis migrañas o sea nada no pensamos es un mes de fiesta un mes de celebración y este tipo de rubro comercial lo sabe entonces los mercadólogos dicen este es el momento en donde todos los salvadoreños se sienten gordos entrémosle con esta promoción ¿verdad? este es el momento donde todos entran en una conciencia y el 31 están prometiendo a las 12 de la noche que van a tener un año más saludable entonces pensándolo así por supuesto que adaptan la propuesta a sus necesidades ¿pero por qué? porque conocen e identifican bien su segmento y por eso es que tratan de ofrecer algo que saben que va a llamar a la acción a este segmento ¿verdad? ¿qué características entonces debe de tener un segmento de mercado? antes de ver los diferentes tipos de segmentación de mercado que existen hay que tener en cuenta una serie de características que deben de cumplirse entre esas está que debe ser medible debemos de poder medir el tamaño de cada uno de los segmentos de lo contrario no podremos determinar a cuántas personas nos estamos dirigiendo también tendríamos que poder analizar el poder adquisitivo y las diferentes características de cada perfil otra característica es que deben de ser accesibles de nada nos sirve identificar un segmento rentable si no vamos a tener los recursos necesarios para poder atenderlo de una forma eficaz sustanciales los segmentos de mercado también deben ser lo más lo suficientemente grandes como para que sean rentables accionables es decir que podamos hacer una estrategia de marketing que nos permita atacar a cada uno de los segmentos que es lo que está viendo el Bifit y de ahí viene entonces que es la segmentación de mercado podríamos ya entenderlo como un proceso de dividir el mercado en grupos más pequeños que comparten características en común y que además en base a esas diferencias cada grupo puede necesitar productos o estrategias de marketing diferenciadas a estos grupos le podemos también llamar segmentos ¿verdad? ahora pues ordenme un chance que se me está descargando la computadora ¿cuál es la diferencia entre mercado meta y segmento de mercado? lo que hace la segmentación por ejemplo es dividir un pastel en diferentes trozos mientras que el mercado meta o mercado objetivo va a ser la parte del trozo de pastel que nosotros nos vamos a comer o sea que es el que la tienda quiere acaparar para que la gente compre o sea el grupito chiquito que quiero que me coma ¿verdad? al que voy a acaparar ese es de ahí espérenme ahí está entonces acá vamos a ver la parte de los objetivos de la segmentación de mercado permita permita los objetivos de la segmentación de mercado el principal objetivo consiste en segmentar el mercado para poder dirigir las acciones de marketing a un público con unas variables comunes un ejemplo podría ser imaginemos que estamos pensando cómo hacer una campaña de Facebook y dudamos cómo segmentar al público objetivo para ello antes hay que analizar las diferentes variables de segmentación para conocer los gustos los intereses y las motivaciones del cliente ideal entonces aquí volviendo al ejemplo el BFITS o sea conocer los gustos los intereses y las motivaciones del cliente ideal para el BFITS pongámonos en el lugar del gimnasio nosotros somos el BFITS las motivaciones que a nosotros como empresa nos convienen que nuestro cliente ideal tenga es que le guste verse bien que le guste estar saludable que le guste físicamente estar delgado que le guste hacer ejercicio ese es el cliente ideal ¿verdad? de un gimnasio ahora ¿cuáles son las motivaciones de este cliente? y pueden haber infinidad y de esa infinidad el 20% es por salud el otro 80% va a ser por vanidad porque me vea bien la que le caigo mal porque me vea bien mi ex para que vea de lo que se perdió por lo que nos equivo y empezamos pero de ese 100% el 20% es por salud el otro 80% es pura puras cosas banales pero eso es lo que queremos nosotros como Bifits ese es nuestro cliente ideal que mis clientas vengan y se quieran poner bonitas y cuerazos porque quieren que la nueva novia del ex la vea y que digas ay que será tu ex y que tenga miedo vea uy yo era preferido que fuera una fea entonces así esas son las cosas que queremos que queremos nosotros como mercadólogos del gimnasio que nuestro cliente ideal piense para que le interese venir al gimnasio verdad entonces es obvio obvio eso queremos pues entonces ahí es donde viene el tema de los objetivos tener bien claros esos objetivos otro objetivo de la segmentación de mercado sería el de optimizar los recursos y las capacidades de que dispone la empresa si tenemos unos recursos financieros limitados para hacer campañas de publicidad deberemos de optimizar al máximo nuestros anuncios y como lo hacemos entonces mostrando el anuncio correcto a las personas correctas o sea que por eso es que cuando a veces decían ay no lo que invertí en publicidad pues si obvio pues vamos a sentir el pencazo en el en el tema dinero cuando el el no no veamos los resultados pero para que eso no nos pase es entonces que tenemos que hacer la campaña bien dirigida o sea saber realmente si ese es el público al que yo al que yo voy a dirigirlo verdad para ello debemos de haber analizado previamente y conocer qué elementos tienen en común unos grupos con otros pues sí para matar dos pájaros de un solo tiro ¿qué es segmentar el mercado ya en el marketing? para entender la segmentación desde la perspectiva del marketing hay que diferenciarlas en dos puntos de vista la segmentación desde el punto de vista de la demanda y la segmentación desde el punto de vista de la oferta en la de la demanda aquí entendemos por segmento de mercado una parte del mercado que tiene una o más características o atributos que las diferencias que las diferencian del resto de segmentos y la segmentación desde el punto de vista de la oferta desde el punto de vista de la oferta Es decir, del lado de la empresa, la segmentación del mercado es una estrategia de marketing que permite conseguir ventajas competitivas. Básicamente consiste en identificar y localizar aquellos segmentos que son más atractivos para la empresa, ya sea por volumen o posicionamiento de la propia empresa y atacarlos. Aquí están las variables de la segmentación del mercado, que son las mismas que vimos arriba, bueno, algunas porque vimos la geográfica nada más, pero aquí está la demográfica, la psicográfica y la segmentación en función del comportamiento conductual. Rápidamente les voy a mostrar el ejemplo. Básicamente consiste en la parte geográfica en dividir el mercado en base a diferentes dimensiones geográficas. Algunos ejemplos de segmentación geográfica serían tomando en cuenta regiones del mundo o por países, comunidades autónomas, tamaño de la ciudad, densidad y clima. Por ejemplo, fíjense, cuando a mí a veces me pasa, que estamos con estudiantes de la universidad y me dicen, cuando vemos ese tema, ¿verdad? Y estamos tal vez trabajando con alguna empresa que ellos mismos han elegido, fíjense. De repente yo le digo, vaya, si usted va a hacer un plan de marketing de la empresa tal, lo primero que hay que identificar es como la situación del problema, ¿verdad? Que tiene la empresa para ver hacia dónde voy a dirigir mi propuesta de mi plan. Y en eso, pues también nos toca en la parte de la investigación, como entender bien quién es el segmento de mercado de esta empresa. Entonces yo les pregunto a veces, cuando estamos ya elaborando el documento, que tenemos como unas mini asesorías en cada clase y así para ir viendo cómo van, yo les pregunto a veces. La pregunta sencilla es como, bueno, ¿y quién es el segmento de mercado de esta empresa que usted escogió? Y a veces he tenido respuestas de así, miren, ale, quiero ver, todo el mundo. Dicen así, todo el mundo. Y haga de caso que la empresa es el Chori. Por decirle un ejemplo, o sea, la empresa son los Choris y usted me está diciendo que el segmento de mercado es todo el mundo. O sea, o sea, que hay Choris allá en Estados Unidos y hay Choris allá en Qatar. O sea, porque todo el mundo es bien intenso y bien amplio, ¿no creen? Entonces, ay no, o sea, es un decir, ¿no? Es que en mercadeo no se dicen cosas que no se pueden sostener, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el segmento de mercado? Otra respuesta que me dan es cualquiera, ¿cualquiera? ¿Cualquiera? O sea, realmente cualquiera. Entonces, ahí es donde no entendemos, o sea, hay segmentación geográfica. Si usted va de verdad a tomar en cuenta todo el mundo, es porque su marca es una marca que está en todo el mundo, literal. Pero, o sea, si está en todo el mundo, tiene que estar, la propuesta de valor que ofrezca, tiene que estar pensada según el segmento de cada región o de cada país, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba viendo en Facebook a una influencer de la de Badabum, que yo casi no sigo este tipo de influencer porque no hay contenido. Pero esta particularmente, que no sé cómo se llama, pero me salió quizás porque como estoy viendo cosas del mundial, me salió porque la tipa andaba en Qatar. Entonces, esta influencer andaba en Qatar y puso, y como yo sigo el McDonald's, yo sigo el McDonald's porque es de mis marcas favoritas, y el, ¿cómo se llama? El video de esta niña era de ¿qué vende el McDonald's en Qatar? Algo así se llamaba el título. Entonces, me llamó la atención porque mencionaba el McDonald's y me puse a ver el video. Y en el video, ella justamente entra al McDonald's de Qatar y ahí sale qué es lo que venden y en los desayunos, porque era un desayuno. Usted aquí, el McDonald's de aquí va y encuentra plátano, huevo y frijoles y también encuentra un muffin, ¿verdad? Y hot cake también encuentra. Pero cuando ella entra al, no me acuerdo si era desayuno o almuerzo, pero entra, no era almuerzo, entra al McDonald's de Qatar y resulta que ve el menú y no vayan a creer que predominaban las hamburguesas como aquí. Al contrario, había un pan todo exótico, todo extraño, que llevaba pollo, por supuesto, pero no era un pan como tradicional, era un pan todo raro que parecía una tortilla bimbo, por decirles un ejemplo. Y el acompañamiento no eran papas fritas, era arroz. Entonces usted dice, arroz en el McDonald's, o sea, ni en el pollo campero, vea. Entonces, ahí es donde usted se da cuenta que obviamente el McDonald's, para poder estar en ese país, ¿verdad? Tuvo que adaptar su propuesta de valor según los intereses y los gustos de esa audiencia, ¿verdad? Eso voy yo. Entonces, por eso existe la segmentación geográfica, porque todo se hace pensando en la región en la que yo me voy a dirigir, o el país, o la ciudad, ¿verdad? O el continente entero, si usted quiere, ¿verdad? Pero tiene que ir buscando esa parte, las comunidades autónomas, el tamaño de la ciudad, la densidad, el clima, etcétera. Vamos a ver qué nos dice Ana Luisa. Sí, Lick, fíjese que nosotros, ahí en la universidad, en la UFAM, siempre se hace una feria para casi fin de año. Y la tuvimos el 19 de noviembre. Y pues nos dicen que nosotros tenemos que presentar un producto, el cual lo tenemos que adaptar a una segmentación de mercado. Y pues nosotros hicimos los cordogs, las banderías. La temática era coreana. Entonces, este, nuestra segmentación de mercado iba de niños de 12 hasta 50 años. Entonces, viene y los cordogs, las banderías, encima se les ponía, ya sea, takis o chetos flaming hot para las personas que les encantaba el chile. Y pusimos el queso parmesano para adaptarlo a los niños, porque quieras o no, los niños siempre comen. Entonces, los chefs que nos calificaron a nosotros, nos dijeron de que estuvo bien, porque, o sea, adaptamos nuestro producto a niños, jóvenes y adultos. Y, quieras o no, también a la mayoría de jóvenes y adultos no les gusta el chile. Entonces, ellos los pedían con queso, o sin queso, porque a algunos no les gusta. Pero en sí, sí tiene que ver mucho eso. Y los cordogs, son los, estos hot dogs que en lugar de pan le ponen como una, una cubierta de elote. No, no es elote, es papa. Ah, no, es que yo los he visto de elote, ahí en Estados Unidos los vi. Nosotros hicimos, sí, eran de elote. Sí, de papa. Ah, qué interesante, porque eso yo los vi allá y, de hecho, yo no los, nunca los había visto, no los conocía. Mi cuñada fue, porque fuimos juntos, fuimos en familia y fuimos a Disney. Y entonces, ahí adentro, solo fuimos a Disney, mi esposo, mi cuñada y yo y mi hija. Y ahí toda la familia que había ido, no, vea, porque todos ya eran adultos. Y fuimos, dije, por la niña, vea, pero realmente nosotros lo disfrutamos más que ella, creo yo. Y yo, bueno, ella también, pero yo aparecía bichita ahí. Entonces, mi cuñada me dijo allá adentro que quería probar, que quería comerse esas cosas. Y yo, ¿y por qué te querés comer eso vos? Le decía yo, porque yo veía que era un palito, era un palito, vea. Y le metían la salchicha y estaba cubierta como de ese elote frito, 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 ¿verdad? Y cuando ya lo sacaban para entregárselo al cliente, le echaban como salsa de tomate, mostaza y un montón de cosas encima. Pero yo le pregunté, ¿y por qué lo querés probar? Ay, porque es que no has venido a Disney si no comes eso, me decía ella, vea. Entonces yo, ay, me decía. O sea, ahí había que comer todo lo que decía, que si no comías eso, era como que no hubieras ido a Disney. Entonces, y yo así como, creo que las fotos me van a ayudar más que eso, dije yo, vea. Pero ella me dijo, no, es que comamos, no lo comamos. Valía 10 dólares. Esa cosa. Esa salchicha valía 10 dólares. Obvio, solo compramos una y la probamos, ¿verdad? Los tres. Y lo mismo pasó con otra comida que estaban vendiendo, que era una pata de cerdo, creo, o de pavo. No sé, pero no, no me acuerdo. Pero era una pata que la idea era agarrar la pata así con la mano. Como que es Pedro Pica Piedra, vea. Y se la ponía así. Y tomarse la foto haciéndole así. Ese era todo. Y esa cosa valía 12 dólares. La pata. Y nosotros con mi esposo fue como. Sí, señor. Comprimos la sola, pero una sola para los tres. Estaba deliciosa. Porque esa sí la probé. Estaba deliciosa. Pero, ajá, pero ¿por qué hacen ese tipo de marketing adentro de Disney? Porque tienen un montón de comidas. Pero lo hacen por eso que usted dice. Porque estaban tratando de llegarle como a todos los públicos. No solo a los niños. En ese caso, vean. No solo a los niños. Sí vendían churros españoles. Para creer que los churros que aquí valen un dólar, ahí valían cinco dólares. Un churro. Un churro. Y yo así como. Y mi cuñada decía. Comprémonos uno solo para la foto. Un churro español. Le decía yo. No, o sea. Eso sí nos lo compramos. O sea, ya no caímos. Pero, ajá, es por eso. Pero de papa nunca lo había oído, Annalisa. Buena idea esa. Ajá. El de nosotros era la mitad de salchicha, mitad de queso mozzarella. Cubierto en pan. En como una masa de pan. ¿De papa? No, de pan. ¿De papa? Y en polvito de pan también lo metíamos y después le metíamos papa. Y la verdad sí quedaron súper ricos. Más todos los ingredientes. No, y me parece bastante interesante porque fíjese de que yo hago muchos proyectos de cátedra en la universidad. Y yo le digo a los alumnos algo así, vean, como miren, hagan cosas que aquí no, vean. O sea, que aquí no se ven. Si va a ser comida, que sea algo que no se vende aquí, vean. No importa que sea una comida que usted vio en otro país, pero ¿cómo usted lo comercializaría aquí? O sea, ¿a quién lo dirigiría si usted se trae esa idea acá? Ah, pero algo nuevo, ¿verdad? Que me salen a veces con unos productos que yo me he quedado poco, chica. O sea, no, hombre, lo mismo decían, pero miren, hace poco tuve un proyecto que desde que me lo dijeron nunca creí en él. Les voy a ser bien sincera. Mis alumnas no saben, vean, que no creían el proyecto. Pero me cerraron la boca como, no tienen idea, desde que doy clases nadie me había cerrado la boca como me la cerró ese grupo. Y después lo acepté, pero lo acepté con mis jefes. O sea, a mis jefes les dije, este grupo yo no daba un dólar por ellos, ni un cinco daba por ese grupo. Pero no porque yo no creyera que los alumnos tengan habilidades, porque yo he aprendido que cada alumno tiene habilidades distintas. Que cuando se juntan pueden hacer buenos trabajos. O sea, yo realmente no era que no creyeran los alumnos, no creía en la idea, en la idea de negocio que tenía. Porque cuando me dijeron la idea de negocio, y es por eso, porque yo pienso como en el segmento de mercado. O sea, les voy a decir la idea de negocio. La idea de negocio era vender gelatinas. ¿Qué le dice usted un proyecto así? Diga, gelatinas. O sea, yo cuando a mí me dijeron gelatinas, yo me sentí ofendida porque yo decía, y yo como le voy a salir a mi jefe con un proyecto de gelatinas, decía yo. Pero ¿y cómo lo hace cambiar de idea? O sea, porque lo que pasa es que este es un grupo de alumnos de bajos recursos. Y es como uno tiene que adaptarse dentro de sus posibilidades económicas qué proyectito pueden armar para sus defensas finales, porque son carreras que duran como un año y el proyecto se empieza a armar cuando van a la mitad, o sea, de los seis meses en adelante. Entonces, se imaginarán que desde hace seis meses, porque la defensa fue el 16, fue el 16 de noviembre, fue la defensa. O sea, imagínese, y lo veníamos armando seis meses atrás y venía yo con las gelatinas. Mire, cada miércoles que iba a dar clases, hermano, vamos a... O sea, yo no sentía ni que yo decía, mire, yo decía, Dios mío, ¿cómo los pongo a avanzar? ¿Y qué van a decir de las gelatinas en estas reuniones? Decía yo, o sea, imagínese. Pero, y mi sorpresa fue, y fíjese que ahí es donde viene que uno no debe de juzgar un libro por la portada. Había otro, que era muy bueno, un proyecto de las más piquibas, de las bichas que eran las más, que no les importaba gastar, que iban a andar consiguiendo porque ya trabajaban haciendo prácticas y les pagaban, y que no les importaba que de su dinero de las prácticas, pero que iban a sacar un buen proyecto. La idea de negocio era muy buena. Eran donas, fíjese, pero eran unas donas exóticas, diferentes, totalmente distintas a las donas tradicionales que conocemos, y me presentaron una idea, puchita, súper innovadora, vea, en cuanto a un producto tan común. Pero los de las gelatinas no me daban mayor detalle, entonces yo decía, yo decía, este de las donas va a ser el mejor, decía yo, vea. Y este de las gelatinas, decía yo. Y lo peor que fíjense que se me habían juntado, eran cuatro alumnos de los más pasivos, que usted se puede imaginar. O sea, los cuatro, de los cuatro yo tenía que licuarlos para oírle la voz a alguno, porque eran súper pasivos, se lo prometo, eran súper pasivos. Obvio, ya tenían muchos meses conmigo y habían cambiado un poquito, porque yo los había hecho que fueran un poquito más sueltos y eso, pero juntos, no crea que era como muy destacable, porque siempre fueron como unos bien calladitos, otros bien reservados, otras niñas eran como un día iban, otro día no iban. Y entonces era como bien, bien, sentía yo que no había un equilibrio, porque todos tenían como esa personalidad muy suave, ¿verdad? Entonces, imagínese eso, y agréguele que me sale con gelatinas. Ay, no, decía yo. Y yo que soy loca postres, o sea, para mí la gelatina no era una opción de postre en ningún lado, si la gelatina me la dan en el hospital, niña, cuando me estoy muriendo, hay una enfermedad ingresada, decía yo, ¿qué va a andar la gente pidiendo gelatina en un restaurante? decía yo en mi mente, pero para no hacerles largo, ya se llegó el día de hacer el montaje de los stands, y sabe que ellos empezaron a decorar. Y ahí conocí habilidades que todos los meses anteriores no les había visto. Todo lo hicieron ellos, desde el rótulo, dentro de sus posibilidades, ellos hicieron todo, o sea, el montaje de su mesa, mantelito bien bonito, las letras de su negocio, las habían hecho ellos a manos porque tenían uno, un muchacho de los cuatro a solo un varón. Este varón, yo lo que siempre había identificado en él, es que en mis clases, siempre, al principio, cuando lo conocí, se dormía, se dormía en mis clases, y presenciales, y me tocaba llegarle a pegarle, y decía, no, qué bicho, es de, mire, y me tocaba llegarle a pegarle al pupitre, pura vieja maestra arcaica, pero llegaba yo con la mano, y le decía, ¿verdad? Fulano, y le pegaba, y se despertaba, y le perdone que me desvelé, no sé qué, me decía siempre. Entonces, yo decía, ¿cómo hago para que este bicho no se esté durmiendo en mis clases? Y fíjense que después le dije yo, mire, hagamos un trato, le dije yo, no se duerma en mis clases, dígame qué quiere de mí, y yo lo dejo, le concedo lo que usted quiera, pero no se esté durmiendo en mis clases, me hostiga verlo durmiendo en mis clases, y entonces me dijo, Lick, déjeme que yo dibuje, en sus clases, que dibuje el qué, le dije yo, lo que yo dibujo, déjeme que yo esté dibujando en sus clases, le voy a poner atención, pero déjeme que esté dibujando en sus clases. Va, está bueno, le dije yo, le voy a dejar que esté dibujando en mis clases, pero despierto, por favor. Entonces, todas las veces que estaba conmigo en mis clases, imagínense que eran clases de cuatro o seis horas a veces, el bicho estaba con su cuaderno dibujando, y yo dando la clase, y él dibujando, pero yo le hacía preguntas para ver si me estaba poniendo atención, y sí, entonces detecté que él, su habilidad era estar dibujando, para estar como activo, y eso le ayudaba a estar poniendo atención en clases, como yo, por ejemplo, cuando yo estoy preparando clases, yo tengo que estar oyendo la tele, aunque no la esté viendo, pero la tengo que estar oyendo, y siempre pongo una película que no sea de pensar, para poder estar entreteniéndome en mi oído, pero estoy trabajando, calificando, y yo estoy oyendo la película, y sé lo que está pasando, sé la trama, pero claro, tiene que ser una película que no sea de pensar, entonces ya estoy así, entonces yo dije, como yo soy así, le di la oportunidad al alumno de esto, entonces en esa defensa, me gustó mucho, porque él había hecho todos los dibujos, él había hecho todos los logos, él había hecho todo, habían llegado uniformados, se habían mandado a hacer un sticker, y a su camisita le habían pegado el sticker de la marca, bien bonito, pero yo decía, ay, yo decía, ¿qué hora van a sacar las gelatinas? decía yo, y lo peor, que iban a haber jurado, miren, yo decía, ¿qué le voy a decir a mi jurado? Dios mío, porque tienen que invitar como a los segmentos de mercado, a los que va dirigido su producto, entonces dentro de sus posibilidades, algunos habían ido a volantear al centro de San Salvador, porque ahí queda el centro de formación, otros habían ido ahí mismo adentro de la empresa, a invitar a otras empresas que tienen el jefe allá adentro, y así, y yo decía, Dios mío, aquí no hay segmentos para las gelatinas, decía yo, ¿quién va a comprarse una gelatina? y más que mire, voy viendo que pegan un rótulo, que decía que la gelatina iba a valer un dólar, y yo, ¿qué? Dios mío, pero ni la cajita del polvito vale eso, decía yo, ¿por qué han puesto tan cara la producción? o sea, yo decía, ¿por qué les ha salido la producción tan cara? decía yo, para que esté, o tan alto el precio, perdón, para que estén diciendo que van a dar el vaso a dólar, o sea, según yo, ah, bueno, a todo esto no me imaginaba que era un vaso, sino que era una, yo decía, gelatina en bolsa, decía yo, o un vaso chico, no sabían, yo no sabía ni qué pensar, y yo les decía cada rato, miren lo que montaban, porque les di una hora de montaje, y yo llegaba a donde ellos, ¿y a qué hora van a sacar el producto? Sáquenlo ya, porque yo lo quería ver, y miren, no olí que espérense, porque ellos habían llegado desde la mañana, y las defensas eran en la tarde, y entonces todos lo habían metido al freezer, o sea, a las refris de la empresa, y entonces yo no sabía en qué refri, porque hay miles de refris ahí en la empresa, y entonces yo no sabía en cuál, o sea, creo que iba a averiguar en qué refri estaba, entonces yo no vi, no sabía que es donde estaba el producto, entonces yo decía, Dios mío, ¿a qué hora van a sacar la gelatina? y vine ahí y les decía, miren, ¿por qué no la van a sacar? ya, pues sáquenlo, póngase a montar, no olí, porque las gelatinas, en todo lo que viene el jurado, me decían los bichos, y tenía lógica, se nos van a deshacer, o sea, bueno, para no hacerles largo, al final llegó el momento, en el que por fin, iban a sacar la gelatina, y van llegando, con un freezer, con rodos, niños, miren, y yo, y estos bichos, ¿de dónde han sacado ese freezer? y van llegando, con el bolado, con rodos, y empiezan a sacar las gelatinas, miren, solo vi las primeras, y yo dije, esas son las gelatinas, miren, eran unos vasos, todos los vasos, tenían identificado, con el logo de ellos, la marca, eran de esos vasos, tipo los que venden estos, los de la gecko, que les enseñé, las mangoniadas, de este vaso duro, de plástico, como donde venden, los de coffee cup, el café de frozen, va, algo así, y con tapadera, y todo, vea, pero lo que me llamó la atención, de las famosas gelatinas, eran que eran de tres colores, cuatro colores, o sea, eran arco iris, y adentro llevaban decoración, en gomitas, en no sé qué, y también le habían puesto leche condensada, y la habían endurado, mire, o sea, era una maravilla, les voy a mandar una foto del stand, porque lo tomé, dentro de sus posibilidades económicas, con sus bajos recursos y todo, habían hecho una maravilla de productos, no ven, que ganaron, ganaron, le ganaron a las donas, fueron la nota máxima, fueron la nota, y me da risa, cuando cuento ese proyecto, porque todavía, mire, este fue el de nosotros, quiero ver, mande fotos, hombre, mande fotos, ahí se las voy a mandar al whatsapp, miren, el año, el año pasado, igual, hicimos la otra feria, como dos años yo ahí, y en los dos años me ha tocado, y hicimos, las bolitas de tapioca, no sé si las han escuchado, ah, sí, sí, las ubico, ajá, pero, la mayoría los hace con té, ajá, y el ingenio, con té chai, ajá, y nosotros lo hicimos con leche, de tres sabores, eh, lo hicimos de chocolate, de caramelo, y de café, y tres tipos de leche, entera, descremada, semidescremada, ah, no, cuatro tipos de leche, entera, descremada, semidescremada, y de almendras, ajá, para la gente vegana, y la verdad fue un ingenio, y fue un desastre, porque hacer esa bolita de tapioca a mano, usted se imagina, sí, no, fue, fue todo un desorden, y pues el año pasado, nosotros creíamos que llevábamos el primer lugar, porque hasta la, la, este, decana de la universidad, es que ustedes van a ganar, es que ustedes, que no sé qué, y pues nosotros nos emocionamos, pero al final quedamos en segundo lugar, porque unas galletas hechas de café, nos ganaron, pero miren, qué chivo, porque compite con, o sea, compiten con de verdad compañeros, que también se esfuerzan, porque es bien feo, como competir con alguien, que hace un producto muy común, verdad, y que gane ese producto común, eso es lo que a veces da cólera también, entonces, yo les digo, ellos, este grupo ganó, Ana Luisa, ganó la de la gelatina, sacaron 10, tuvieron la nota máxima, y la de las donas, fue un, viasco, así como lo, o sea, yo, pena ajena, sentí de tanto, que había hablado bien de ese proyecto, porque ellos la regaron, porque su informe era el mejor, eso sí, el informe fue el mejor escrito y todo, pero en el montaje, no se rebuscaron, gastaron en otras cosas más innecesarias, y que en su presentación de producto, y, y o sea, y el proyecto se llama presentación de ventas, de producto o servicio, a que le tenían que dar más realce, al producto, a la presentación de su estangue, a como, pero a su producto, que vendían, no a la decoración de luces y todo, que habían gastado su uniforme, habían mandado a hacer, pero cuando sacaron las donas, ay no, ni siquiera eran las de la 1, o sea, aunque sea la gasolinera 1, que son tan ricas, y a las del Price, me lo hubieran comprado, y hubieran llevado de esas, pero no, mire, a saber a quién le habían mandado a hacer las donas, y donas súper tradicionales, o sea, ni rellenas, pues nada, hombre, tradicionalmente, esas tradicionales, realmente, y el, el problema era que en su catálogo de productos, ellos habían presentado, en el catálogo de productos digital, habían presentado unas donas súper exóticas, mejor que las donas de Guatemala, ¿verdad? O sea, donas realmente exóticas, que entre más rara estaba hecha, más llamaba la atención, y no presentaron nada de eso, entonces me decían a mí los jurados, hubiera sido preferido, preferible, perdón, que trajeran, aunque sea, unas cinco muestras, de las que estaban en el catálogo, para que no gastaran mucho, aunque no vendieran, pero que presentaran realmente como era, y hubieran hecho un video, me decían, en donde estaban, elaborando algunas, para llamar la atención, ¿verdad? Que fue lo que hicieron unos, que vendieron champú, y alcohol gel de coco, vendieron un alcohol gel de coco, que ellos habían hecho, de alcohol gel, vea, para las manos, pero era de coco, y ellos lo llevaron todo hecho, obvio, pues vea, porque una de las niñas, trabajaba haciendo sus prácticas, en un laboratorio, y habían llevado champú, y todo el rollo, pero el que más llamó la atención, fue el alcohol gel de coco, que de hecho, lo vendieron un montón, porque llevaron los botes elaborados, y los dieron a un dólar, imagínense, y entonces, habían llevado un video, donde ellas, salen en el laboratorio, haciendo las, las fórmulas, y todo, para el proceso, de cómo hacían, llevaron varios productos, pero su VIP, su producto estrella, era el alcohol gel de coco, y había otro negocio, que era de waffles, pero lo demativo, de lo de los waffles, era que hacían la harina, o sea, la mezcla del waffle, era de, no era una mezcla normal, sino que iba rellena de algo, le ponían color, le ponían sorbete, habían llevado como 10 variedades, de topping, la, la, lo que ellos vendían, además del producto, era la experiencia, de que el cliente, decorara su, su waffle, a su gusto, y después lo pesaban, el waffle, así como unas sorbeterías, que usted, hace su sorbete, y le echa lo que usted quiere, y después llega, lo pesa, y se lo cobra, ah, pues así habían hecho ellos, pero con waffle, y eso de los waffles, aquí en el país, si hay ventas de waffles, pero en ningún lado, se lo pesa, ya están los precios establecidos, entonces la innovación, de ellos era, que ponían el waffle, miren, no sé a dónde diablo, sacaron la báscula, pero habían llevado, una báscula para pesarlo, yo les llevé la waffles, yo les preste mi waffles, y habían, el, el cliente pasa, y vendieron, se vendieron un montón, el cliente pasaba, comprando el waffle, y le decía, ahí le échale lo que usted quiera, si quiere sorbete, nos avisa, porque eso sí lo tenemos, en la hielera, y miren, y la gente se emocionaba, se emocionaba, y no es que, sí, 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 vaya, cuánto es, póngalo en la báscula, le decían, ya al final, al cliente, y el cliente se quedaba, ¿cómo es pesado? sí, aquí están todos los precios, de cada topping, entonces, pero va a depender, de lo que pese, y miren, y miren, y se los van pesando, y habían waffles, de tres dólares, o sea, y el cliente, tres dólares, y pagaban los tres dólares, pero, miren, se pasó la bola en la empresa, y vendieron, vendieron un montón, y las gelatinas, lo vendió todo, todo, todo lo vendió, todito, no les quedó nada, hasta yo compré, y me la comía, y en el momento, un postre, que a mí no me llama la atención, y gasté un dólar, en una gelatina, y me lo comí, y estaba deliciosa, así se lo digo, habían llevado una familiar, que la quería comprar, vaya, valía diez dólares, la familiar, pero bien la habían llevado, en un pirate, de vidrio, para creer, y ese era el último día de clase, ¿cómo le devolví al pirate? yo a la bicha, no, me la iba a echar de la casa, a la mamá, cómo son las mamás, que los copas, y los padres, cómo los cuidan, no, le dije yo, ni modo, entonces no se la pude comprar, pero por qué, porque fíjense que ellos, yo después les pregunté, miren ya, honestamente, por qué eligieron la gelatina, y sabe qué me dijeron, es un producto económico, y toda la gente, nos iba a comprar aquí, toda la gente, que trabaja aquí, en esta empresa, todos iban a andar un dólar, en el pantalón, así me dijeron, todos, es un dólar, no estaba en el cielo, todos iban a andar un dólar, en el pantalón, todos los que trabajan aquí, todos eran segmentos para nosotros, y me callaron la trompa, usted si viera aquí, lo mismo hicimos nosotros, o sea, lo mismo hicimos nosotros, fue un producto, pusimos, el, prácticamente, el original, el, tradicional, a un dólar, y, la mayoría de gente, era el que más pedía, un dólar, un dólar, un dólar, los niños, cuánto cuesta un dólar, vaya, tenga, y así, pero si el de papá, tuvo un boom, en la feria, tuvo un boom, fue como, fue como el que más, ajá, eso, y, hasta los chefs, me dijeron, ¿y en qué universidad estudió usted, Ana Luis? En la Panamericana, de acá, de Huachapán, yo daba clases aquí, en la de aquí, de San Salvador, yo aquí, en la de aquí, en la de aquí, es más cerca, mire, no, pero fíjese, que lo bueno de estos proyectos, es que en la práctica, uno puede entender bien, cómo es que los segmentan, porque fíjese, ellos me dijeron a mí, mire, ese grupo, esa, toda la gente de Acara, segmento de mercado, para nosotros, todos, todas, ustedes mismos, nos han venido a comprar, y de hecho, mis jefaturas, como también bajaron a ver los proyectos, porque teníamos un jurado, pero que no es del equipo, no podemos ser jurados, ni los maestros, que somos maestros, desde estos grupos, y tampoco los jefes, el equipo psicopedagógico, no puede ser jurado, entonces, los jurados eran, el gerente de recursos humanos, de la empresa, era la, la coordinadora de proyectos, y la, y el, y el director, que es el dueño, el jefe, y todos ellos, o sea, le pusieron la nota máxima, al, al, a las gelatinas, y mi jefe, ya mi coordinadora del programa, después me mandó a llamar, y me dijo, Glenda, ganaron las gelatinas, y yo, sí, Lick, ni me diga, o sea, pero es que estaban buenísimas, me dijo ella todavía, o sea, Lick, le dije yo, todo lo vendieron, o sea, todo, sí, me decía, increíble, o sea, no les quedó nada, a mí, de si yo, de plano que creo que solo la familiar se llevaron, pero por lo que le digo del Pirates, o es más, creo que se la han de ver repartido entre ellos, pero la verdad es que ellos tenían muy segmentado, porque vaya, fíjese, si nos vamos con estos ejemplos que hemos hablado, a la segmentación demográfica, fíjense lo que dice acá, divide el mercado en diferentes grupos, pero en este caso, los criterios de segmentación demográfico son edad, y etapa, y etapa del ciclo de vida, nivel de ingresos, ahí fíjense, todos teníamos un nivel de ingresos donde el producto, sí podíamos pagarlo, porque era un dólar, todos, y sabiendo que las gelatinas en el súper, las cajitas, ¿cuánto valen? Usted 66 centavos, y me sale una cacerola entera, ¿me entiende? Pero el problema era, o sea, o más bien, la parte innovadora de este producto, era el tema de la decoración, y de los otros ingredientes adicionales, que le habían metido a la gelatina, solo imagínense, el proceso de producción y elaboración, que estos chicos hicieron, eran cuatro chicos, y tres niñas y un niño, y cada uno había hecho seis gelatinas en su casa, y las seis eran idénticas, o sea, las 24 gelatinas eran idénticas, 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 porque ahí el cerebro era una niña que ya las había hecho antes, y ella le dio las indicaciones a sus compañeros de cómo las iban a hacer, pero, ¿cómo va este proceso? Y a esto voy, era de tres colores y hasta cuatro, y a veces el cuarto era la leche que habían puesto arriba, y solo la mezcla de esa leche, porque después les pregunté cómo lo habían hecho, ah, porque habían llevado una computadora, y en la computadora se estaba transmitiendo el eslogan, el jingle, el logo, y mira, si ve, y la gente llegaba, y la computadora dándole duro, el sol, ella solo, o sea, la pantalla esa digital que habían llevado, dándole duro, y se oía música, y cuando cantaban el jingle de la canción, donde se llamaban Frutti, no sé qué, se llamaba el proyecto, pero la onda es que miren, todo bien chivo, y habían hecho unas torres con globos, y arriba, en lugar de, se ha fijado esas torres de globos, que ponen un globo más grande, así como que resalta en la punta, ¿saben cuál era el globo de ellos? Eran gelatinas, habían puesto un globo de gelatina, así bien chivo, arriba de las torres, y ellos habían hecho las torres ahí, yo los vi, yo los vi haciéndolas, no las llevaron hechas, no les digo que les dé una hora para montar, pues, entonces, cuando yo les pregunté, que me explicaran el proceso de producción y elaboración, porque el jurado les iba a hacer esa pregunta, quería saber qué decían, era súper largo, ah, mire, bueno, en este caso, como lleva cuatro colores, primero teníamos que poner el, por decirle algo, a la piña, y teníamos que dejar que se congelara, que se endurara, después cuando se enduraba, le echaban el de fresa, y tenían que volver a dejar que se endurara, cuando se le echaban el otro, el celeste, que era el de chicle, y así, o sea, para cada endurado, tenían que pasar horas, y después le ponían el de leche, para que se endurara, y habían comprado unos moldes, para hacer cuadritos, estrellitas, circulitos, y todos eran de gelatinas, o sea, que adentro de la gelatina, habían metido chibolitas de gelatina, o cuadritos de gelatina, que le hacían decorado adentro, y algunos les habían metido gomitas de ballenitas, y se veían las gomitas en las de chicle, que eran todas azules, bien chivas, adentro se veían las ballenitas, que eran gomitas, como simulando un océano, con ballenas, la gelatina, gente, la gelatina, yo siento que lo que a ellos les favoreció, fue la innovación que tuvieron con este postre, o sea, fue la innovación que tuvieron, porque sabían, ellos sabían que a pesar del trabajar, que para todo lo que les costó el trabajar, de estar endurando, endurando, endurando cada color, por vaso, porque fue por vaso, ¿verdad? Y estar endurando los moldes, y después desmontarlos, sin que se les arruine, ¿se imaginan cuánto trabajar tuvieron que hacer? Para mí un dólar era muy poquito, el precio, pero como el dólar, tal vez lo ponen por costos, y a lo mejor, esa gelatina en costos cuesta 50 centavos, y el otro 50 centavos es la mano de obra, ¿verdad? Entonces, sabían ellos que el nivel de ingresos del segmento de mercado, lo teníamos todos, no importaba el género, no importaba la edad, ahí, ¿verdad? No importaba nuestro tamaño familiar, obviamente no andábamos en familia en el evento, no importaba nuestra profesión, no importaba nuestro nivel educativo, no importaba nuestra religión, no importaba nuestra generación, nuestra nacionalidad, no importaba, la segmentación demográfica, ahí no importaba, por el tipo de producto que era, solo importaba que todos anduviéramos un dólar, me explico, y todos dicen, ay, un dólar, ¿en qué? Peores cosas me lo gasto, pa, compramos la gelatina, ¿verdad? Y la verdad, sí fue el mejor proyecto. Después viene la segmentación psicográfica, pero miren, ¿por qué es un buen proyecto? Porque escogimos bien el segmento, porque conocíamos a nuestra audiencia, porque sabían ellos que toda la audiencia de la empresa andaba un dólar en su bolsa, lo sabían. La pobrecita del chalet dice que ese día no vendió y que no entendía nada. Otro día me dice, Lick, mire, yo ayer no vendí nada, que tenían ahí abajo, que la gente en los recesos se iba para ahí abajo, porque como hay otros cursos ahí adentro, en el centro de formación, y los bichos habían entrado a invitarlos en las mañanas, en las mañanas habían llegado a decir a otros maestros de otros programas, y a los administrativos de la empresa a invitarlos, entonces toda la gente que llegaba, por decirle algo, había un curso de uñas acrílicas, bien me acuerdo, fíjese ese día, había un curso de uñas acrílicas, y el aula que nos dieron para el evento era la de ellas, entonces llegaban y decían, ¿qué nos va a hacer aquí el curso? Y entonces los bichos decían, no, allá arriba pasaron el curso de uñas acrílicas, pero en receso venga, que vamos a estar vendiendo, le decían los bichos a las alumnas de las uñas acrílicas. Entonces, toda la gente que había llegado a cursos de computación de inglés, de las muñas, de cosmetología, en los recesos bajaron al aula, que estaba en el segundo nivel del evento, y la de la cafetería, el día siguiente que yo llegué a almorzar, me dijo, puchicalique, ayer que no vinieron los alumnos, y yo, ¿cómo no usted? ¿Por qué? No vendí, nadie me subió a comprar al chalet, ni agua, vendí, me decía, tan pajera, no vendí, y yo me iba adentro, Dios mío, si esta bicha supiera que era porque allá abajo estábamos vendiendo golosinas y tontera y media, no había vendido nada, porque la gente en el receso se había ido a comprar al evento de nosotros. Entonces, realmente tenían bien segmentado, que todo el público que asiste a cursos ahí, tenía el dólar para comerse una gelatina. No les digo que hasta el alcohol de coco vendieron, pues, de ahí viene la segmentación geográfica, ¿verdad? La psicográfica, perdón, divide al mercado y divide a los consumidores en diferentes grupos, en función de la clase social, el estilo de vida y la personalidad. El problema de estas variables, y este sí es un problema, es que son muchas, y son un poquito más costosas de medir, porque a veces hay gente que sí tiene una clase social más alta, pero no, por eso no se va a comer un chorio, por decir un ejemplo. Entonces, es como más difícil como medir esta parte en la segmentación. Y de último, está la segmentación en función del comportamiento conductual. Con la segmentación en función del comportamiento, vamos a dividir a los consumidores en funciones de las siguientes variables. Según el momento de uso, según los beneficios buscados, el nivel de uso, según la frecuencia de uso, según el nivel de lealtad, según su disposición y según la actitud hacia el producto o la marca. Los beneficios entonces de segmentar el mercado nos permite identificar de las necesidades de los clientes dentro de un submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerla. Cuando hablamos de la mezcla, ya lo vimos, ¿verdad? Es el marketing mix. Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una posición sólida en los segmentos especializados del mercado. La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio apropiado para el público objetivo. La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho. La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico también y se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja competitiva considerable. Entonces, todas esas ventajas son las que nos da a conocer bien a nuestro segmento y saber bien cómo voy a orientar mi campaña porque conozco bien a mi audiencia. O sea, todo, si ustedes se fijan, termina enfocado en el tema del conocimiento específico de mi audiencia, identificar exactamente quién es mi segmento de mercado, ¿verdad? Ahora voy a tomar asistencia. Esa presentación sí se las mandé, ¿verdad? La 10. Ahí me confirmo. Creo que sí, es así, ¿verdad? Sí, la 10, sí, 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 Ah, pues chivo, ya vamos a ver la 11 y ahorita voy a tomar asistencia. De veras que vamos súper bien en la asistencia, fíjense que estoy viendo los porcentajes. Me dicen presente cuando diga su nombre, por favor, Ana Luisa Castillo López. Presente. Andrea Melisa Portillo. Presente. Élida Garaciela Aguilar. Presente. Esmeralda Yanet Martínez Pacheco. Esmeralda. Esmeralda. Fátima del Carmen Díaz Hueso. Presente. Ya la vi, Esmeralda. Espérenme. Presente me dijo por ahí, Fátima, vea. Vamos a ver, Gabriela Lizeth Ramírez. Presente. Glenda Abigail, por ahí la vi, Glenda, ahí está. Presente. Ahí está, eso. Grecia Michelle Enríquez. Presente. Ileana Giselle Cañas. Ileana. Israel Eduardo. Presente. Ivis Lisset. Presente. Jennifer Mireya. Presente. Julia Magdalena. Presente. Mariela Ivette. Presente. Jorge Dagoberto. Presente. Mónica Lucía Aguilar. Presente. Mónica Rocío. Presente. Ramón Eduardo. Presente, licenciada. Eso, Rudy. Rudy André. ¿Rudy? Rudy, Rudy. No está. No está. No lo veo. No, no está. Sigo. Sara Larisa. Presente. Sor Ángel Elizabeth, por ahí la había visto. Presente. Eso. Zuleima Guadalupe. Zuleima. Presente. Ahí está. Ya la vi. Vaya, perfecto. No, hombre, súper bien. Vamos. Bueno, Ileana no me contestó. Ileana no está. Vea. Ay, ya la vi. Como no. Ileana, ¿por qué no me pone presente? Póngame aquí. En el chat. Póngame presente. Ya la vi, pero póngalo para que vean ahí. Que lo puso, porque no se va a escuchar en la grabación. Vaya, ahí estamos. hasta ayer, vamos bien en la, en la, en la, en la, ¿cómo se llama? En el porcentaje. Ya llegamos a 62.5 algunos, a 48. y algo algunos, 49. También, hay algunos todavía ahí con 35, pero todavía se pueden reponer con el porcentaje de hoy, y con el de lunes y martes. Así que vamos bien. Bien, voy a, eh, recuerden el laboratorio, tienen que hacer el laboratorio 3, para los que no lo han hecho, por favor. Y voy a compartir pantalla ya con la presentación 11. Oye, sería metodología e-book marketing. También siempre vayan chequeando, oye, en que las grabaciones estén subidas. no sé si esas las pueden descargar, pero si no están públicas, también en el canal de YouTube de la empresa. Por si acaso no las pueden descargar, están públicas. Oyen. Esta presentación es corta, así que la vamos a terminar, es de 11 láminas. Ahí te les presento. Solo denme un momentito, quiero tomar un poquito de agua, permítanme. Gracias. Bien. Gracias. 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 Vamos a ver un poquito de Inbound Marketing. Aquí voy a aprovechar para comentarles que hay un curso específico de 16 horas solo de Inbound Marketing. Esta prácticamente aquí nosotros solo le damos un brochazo porque es un contenido. Pero si tienen la oportunidad y la empresa les ofrece llevar ese curso, si no lo han llevado, yo los invito a que se inscriban. Me atrevería a decir que lo van a dar en enero porque ahorita lo están dando. Ahorita lo está dando otro maestro. Yo ya lo he dado también acá en la empresa, pero como yo iba a dar marketing digital, otro maestro está dándole al grupo, que de hecho yo le di marketing digital, salieron de mi curso y empezaron Inbound Marketing con él. Entonces, si les ofrecen en enero llevar Inbound Marketing conmigo o con otro maestro, yo les recomiendo que lo lleven porque es como... Podría decirse que fuera como que es otro módulo siempre de la rama marketing digital, pero lo van separando. O sea que por cada uno le dan un diploma de participación. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta parte, de esta metodología Inbound para los que nunca han oído el término o nunca han escuchado la palabra. Por aquí podemos empezar con la parte introductoria, ¿verdad? Y en esta parte, por ejemplo, preguntarnos qué es el Inbound Marketing. Esta viene siendo una metodología que combina técnicas de marketing y de publicidad, digamos, no intrusivas, con la finalidad de contactar con un usuario al principio de su proceso de compra y acompañarle en toda la transacción hasta el final, pero sin ser como muy invasivo, ¿verdad? Entonces, la principal finalidad de esta metodología es contactar con personas que se encuentran en el inicio del proceso de compra de un producto determinado y a partir de aquí se les acompaña mediante el contenido apropiado para cada una de las fases del proceso de compra, que son las cinco que ya les mencioné, y su perfil hasta la transacción final, siempre de forma amigable y posteriormente se les va a fidelizar. Y ustedes se preguntarán, pero si todo es digital, ¿cómo vamos a ser amigables? Miren, yo creo que nosotros aún con esta era digital hemos aprendido a identificar y a leer entre líneas muchas cosas. Nosotros sabemos bien cómo nos está contestando la gente, aunque esté escribiendo. Entonces, a eso se refiere. No podemos perder la parte empática ni la parte, digamos, humana. O sea, no podemos deshumanizar la parte de la atención al cliente. O sea, siempre, sea como sea, la interacción va a terminar con una persona, con otra persona, aunque esté en línea, aunque esté en línea. Entonces, es importante que esa parte no la perdamos, que vamos a tener un perfil, que tenemos que tener ciertas cualidades, como por ejemplo, que nos guste la gente, el contacto y todo ese rollo que yo les mencionaba ayer. Ahora, de ahí vienen las ventajas del inbound marketing, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar, fíjense bien. Bueno, esta está muy punteada esta presentación. Pero el inbound marketing, digamos que va más allá del marketing digital y por eso proporciona como ventaja a largo plazo a las empresas que lo ponen en práctica. Entre las principales podríamos mencionar que aumenta los contactos y aquí lo ponen como crecimiento acumulado en la imagen, pero aumenta los contactos cualificados del marketing o conocido como MQL, ¿verdad? Y los multiplica por 7.3 en un año y por 9.8 en dos años. O sea, cuando hablamos de contactos cualificados. Aumenta los registros de leads. Aquí los multiplica por 3.8 en un año y por 14.7 en dos años. Y, o sea, los multiplica, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de multiplica es porque ya nosotros hicimos un registro del aumento. Perdón, hicimos una estadística de todo el aumento de registros que ha habido en nuestro sitio, ¿verdad? Incrementa las visitas que recibe la página web. Entonces, todas las visitas las multiplica por 4.7 el primer año y por 24.3 en dos años, ¿verdad? Digamos que esas son las ventajas, que se va a multiplicar. Los activos que proporciona el Inbound Marketing. Aquí les voy a mostrar. Ahí están los activos que proporciona el Inbound Marketing. Ese es un gráfico. Hay seis activos. Si los ven acá, quiero ver si se puede hacer más grande esta pantalla. O si se ve, vea. El tráfico orgánico y social. El alcance. La base de datos. El contenido. El branding. Y el tejido del lead nurturing. Que también vamos a ver un poco del lead nurturing más adelante. Esos son como los seis activos del Inbound Marketing, que es igual a la inversión, ¿verdad? Entonces, acá el Inbound Marketing, digamos que no solo impacta en las visitas, en los registros o en el otro que les mencionaba, vea. En, ¿cómo se llama? En los contactos cualificados de marketing o el crecimiento acumulado. Como ustedes le quieran llamar el MQL, vea. No solo impacta ahí, ¿verdad? O no solo impacta en esa parte de una empresa. Este también le proporciona una serie de activos, que son estos que acabamos de ver. Y a diferencia de la mayoría de acciones promocionales, el Outbound Marketing y el marketing digital que hacen las compañías. Y que habitualmente representan un gasto para las empresas. En el Inbound, podríamos decir que el dinero que utilizamos es una inversión. Y mientras que, por ejemplo, una campaña de publicidad online entrega unos resultados concretos, cuando creamos contenido en el marco de una estrategia Inbound, este queda presente en nuestra web. No es como específico ni temporal, sino que queda presente ahí. Ahora, los elementos del Inbound Marketing. Como les digo, este es bien un brochazo, vea, porque la verdad es que este contenido es súper amplio. Es un curso entero de 16 horas, pero más o menos para que conozcan los términos. Los elementos del Inbound Marketing, ¿ya los pueden ver en pantalla? Sí, creo que sí. Sí, se ve el link. Vale. Entonces, ahí habla de un canal de adaptación de registro independiente de los medios de pago, bases de datos, alcances, contenido, branding, procesos de automatización del marketing, que son los seis activos que les mencioné arriba, son elementos del Inbound Marketing. Por eso podemos decir que con el Inbound, una parte de las acciones ayudan a construir elementos que existen, que tienen un valor económico por sí mismos y que además, a diferencia de simples acciones del marketing digital en el tiempo, dan un rendimiento y entre ellos destacan, por ejemplo, estos que ustedes ven ahí, de estos elementos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la parte del canal de captación de registros independientes de los medios de pago, al poner en marcha una estrategia de Inbound Marketing, la empresa es más visible en los buscadores y además, este, recibe visitas de los canales orgánicos y directos o de los canales naturales, que son los mismos directos, que se pueden transformar en nuevos clientes potenciales para su base de datos. Y en la base de datos, la organización ya genera una base de datos propia y con registros cualificados a través de diferentes acciones e Inbound de trabajo. Entonces, se trabaja, digamos, para que los usuarios acaben convirtiéndose a registros de la base de datos y los esfuerzos que sirven para conseguir tráfico resultan en la construcción de una base de datos que con el tiempo va aumentando el volumen, porque de eso se trata, de que las bases de datos vayan teniendo un crecimiento. En el contenido, las empresas generan contenidos que la posicionan como experta en su sector y que posteriormente pueden comercializarse. O sea, al crear contenido, digamos, de forma progresiva, quizás el efecto no se ve tan claro, pero hay compañías que durante muchos años han estado creando contenidos que no utilizaban antes. Entonces, es algo bastante común en algunos sectores, por ejemplo, como el farmacéutico, donde los visitadores médicos y las compañías sí disponían de este contenido que no estaba abierto al público, pero que al subirlo a la red, digamos, en muy poco tiempo les daba un gran rendimiento. Entonces, el tráfico que le genera este contenido y que no debe confundirse con el tráfico orgánico, aunque esté relacionado, tiene mucho valor por sí mismo. Entonces, de hecho, hay compañías que deciden comprar contenido de calidad de un blog y luego optimizarlo para impulsar tráfico orgánico. Cuando hablamos del branding, mejora la imagen de la marca de la compañía, gracias a una campaña de inbox, una marca suele tener como más interacciones, más impactos publicitarios cada vez, por lo que se va haciendo un poco más conocida la marca y consigue atraer más clientes potenciales. Y ya en el proceso de automatización del marketing, pues ya se trata del activo, más complejo y no aparece hasta que no se pone en marcha procesos de automatización del marketing. Uno de los pilares del inbox, a partir de ese momento una organización cuenta con un, digamos, proceso automatizado que asegura la obtención de leads cualificados o clientes. Porque si algo tenemos que, digamos, buscar es los leads cuando hacemos marketing digital. ¿Cómo funciona entonces el inbox marketing? Aquí en esta parte, fíjense que creo que... Ah, espérenme, aquí les puedo enseñar esta. Miren, se me había trabado. Ahí la pueden estar viendo. Espérenme que no sé por qué se me está trabando. Ustedes sí la ven, ¿verdad? Se va corriendo la pantalla. Sí, Lick, se puede ver. A veces me sale como que yo estoy en la misma pantalla, no sé por qué. Por eso es que a veces me conecto con mi, con mi teléfono para ver, pero... Vamos a ver si puedo ver. Para ir viendo que no me deje, que no me... O sea, que no me congele. Vamos a ver si me puedo meter ahorita. Lo que pasa es que me pide registro cada vez que me meto. Ve, pues me está pidiendo registro aquí. Y eso es lo que me ayuda a tener como control de la pantalla cuando estoy adentro. Porque me permite ver cómo... Cómo corre la pantalla. Oigan, espérenme. Me deja moverla. Me dicen... Me dicen si me oyen con un poquito de eco porque cuando me meto con el teléfono a veces me hace eco, aunque le bajo todo el volumen al parlante, pero igual. ¿Verdad? Bien, entonces ahí estamos. ¿Cómo funciona el Inbound Marketing? Ay, se me pone una pantalla bien fea aquí metida. Espero que no vean esa pantalla ustedes porque a cada rato me corre una pantalla acá por el reloj de mi compu. Que es un virus que se me ha metido en la computadora. Que ya siento que me va a explotar esta cosa. Vaya, entonces aquí... Ah, fíjense que creo que tengo un video que les puedo mostrar. Esperen, vamos a ver. De lo... De lo... Cómo funciona el Inbound Marketing. Pero déjenme ver si... Lo puedo correr después. Vaya. Miren, el mercado... Digamos que se ha ido adaptando a estos cambios que hemos vivido poco a poco. Y de la misma forma podríamos decirse que el origen del Inbound Marketing es como la respuesta adaptativa a los cambios en el proceso de compra. Por lo que imagínense todo lo que pasó en la pandemia, ¿verdad? Que un montón de empresas tuvieron sí o sí que abrir canales digitales cuando no estaban ni siquiera en sus planes. Pero miren, por un lado mejor, ¿verdad? Porque si se pudo mejorar y aumentar algo, pues se debe de mantener. Entonces, este proceso no solo representa, digamos, el modo en que los consumidores compramos, sino que refleja también el proceso de decisión y la manera en que vivimos cada fase. Desde la identificación de la necesidad hasta la adquisición de un producto o contrato también de un servicio, ¿verdad? Diga, diga. Entonces, el proceso de compra tiene que ver con el momento actual y cómo la forma en que usamos también las apps, ¿verdad? Internet, los e-commerce, por ejemplo, para investigar, decidir y comprar. Pero también con la manera en que gracias a Internet, las apps, los buscadores y los e-commerce, las empresas también tenemos como la capacidad de poder hacer llegar contenido de todo tipo. Por ahí hay un micrófono abierto, si me ayudan. Entonces, la capacidad, les decía, de poder hacer llegar contenido de todo tipo, del informativo a promocional también, adecuado al momento también, a las circunstancias y al tipo de cliente, ¿verdad? Por eso es que es tan importante la tipología y para ello también recurrimos al Inbound Marketing. Entonces, digamos que aquí en pantalla ustedes pueden ver cómo funciona, ¿verdad? Lo primero es la creación, que es lo que va a ayudarnos a provocar. Entonces, ahí es donde se desarrolla el contenido para llegarle a desconocido. De ahí viene la exploración, que es lo que va a hacer, que quiere decir que ya tuvimos una parte a traer a nuestro cliente con el contenido que creamos, ¿verdad? Con palabras claves, blogs, web, redes sociales y ahí es donde generamos visitantes. O sea, que ya los desconocidos ya pasan a visitantes. Después viene la toma de decisiones y ahí viene la parte de convertirlos a clientes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entran la link page, los webinars, los formularios, los contenidos de suscripción. ¿Por qué? Porque si ya se suscriben ya los convertimos a leads después de ser visitantes. O sea, primero fueron desconocidos, después visitantes, después leads. Entonces, ya un leads compra. Entonces, ya llegamos a la parte de ganar. Ya, entonces ya viene la página de ventas, ¿verdad? El send you pays, el CRM, que es tan importante. Miren, el CRM. Ay, yo no sé por qué aquí no damos ese tema, pero el tema del CRM es buenísimo porque es lo que hace que se forjen las relaciones con los clientes. Y ahí viene el email marketing, que ya lo vimos. Y entonces, del leads pasan a clientes. Y ya después viene la difusión, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ya estamos buscando más enamorar a esta persona que ya es cliente nuestra. Encuestas le hacemos para saber cómo se siente. Feedback para que nos den una retroalimentación de lo que ha percibido y de lo que ha vivido usando nuestra marca. Y contenidos Observea. Y ahí entonces ya vienen estos clientes y ya no son clientes, ya son promotores. ¿Qué quiere decir? En el marketing tradicional, ¿qué quiere decir los promotores? En el marketing tradicional, los promotores son todos aquellos clientes que ya están fidelizados con nosotros. Ya están retenidos. Ya no, ya hay fidelización, por ende hay retención. Entonces, como están tan complacidos con la marca, se vuelven en clientes promotores. Que son los que andan hablando de nosotros sin que les paguemos. Son los que andan haciendo la publicidad gratis. De boca en boca, la famosa boca en boca, que puede ser muy buena, pero también muy dañina. Dependerá quién la diga, dónde la diga y para qué la digan, ¿verdad? Entonces, digamos que toda esa parte es como en estos cuadritos, como pueden ver, como el resumen del funcionamiento del Inbound Marketing. Y de ahí entonces ya están las etapas, que ya cuando se, ya todas estas cosas que acabo de decir se convierten en etapas y solo se convierten en cuatro etapas. Acá, miren, atracción, conversión, educación y cierre y fidelización. El Inbound Marketing se basa en estas cuatro fases, digamos, que corresponden a estas etapas del proceso de compra del usuario. Entonces, cuando hablamos de atracción a través de distintas técnicas de marketing y ventas, la publicidad, como el marketing de contenidos, las redes sociales, el SEO o los eventos, se atrae y se dirige a un usuario o a una página web con información útil para conocer y entender bien su necesidad. Y después de eso, lograr como, ahí es donde ya se viene como, digamos, es preciso, digamoslo así, diseñar entonces estrategias de atracción que, digamos, que tengan un contenido creado para ese público y que se pueda publicar en la web, en los blogs, en las redes sociales y también en otros portales que son, que con el tiempo, que con el tiempo, digamos, se indexan con los buscadores. Entonces, este contenido es consumido por los usuarios que lo comparten y se acaba generando más tráfico. Cuando se plantea de forma correcta, podemos conseguir curvas de aceleración de tráfico y también aceleración. No solo se logra aplicando los procesos de atracción más amables, ¿verdad? Sino que aquí, este, ya se trata como de empezar a hablar de Inbound Marketing dentro de nuestro negocio. También el resultado de la aplicación combinada de otro, lo que genera también más atracción, como el SEM, por ejemplo, que aunque es pagado, pues es súper atractivo. El Facebook Ads, anuncios en televisión o radio que no podemos dejar atrás el marketing tradicional, que también se pueden emplear en proyectos de Inbound Marketing. De ahí viene la conversión. Esta fase consiste ya en la puesta en marcha de procesos y técnicas para convertir las visitas que recibe una página web en registro para la base de datos de la empresa. Para ello, pues se le ofrece contenidos también relevantes, personalizados al usuario o al buyer persona, que podrá descargar a cambio de rellenar un formulario con sus datos. Así como hemos sido capaces, por ejemplo, de generar esa atracción a la web, iniciamos acciones que nos permitan conseguir que los usuarios se descarguen contenidos que sean de interés de él, que sean contenidos más complejos a cambio de, por ejemplo, que nos den sus datos en el formulario y convertirlos a registros de la base de datos de la empresa. La cosa es lograr la conversión. Algunos de los formatos que se pueden utilizar, por ejemplo, para conseguirlo son de repente un webinar, un e-box, un video, un check-licks, una plantilla incluso. En la parte ya de la educación, digamos que tras haber convertido los usuarios, reciben a través del correo electrónico información útil para cada una de las fases de su proceso de compra. O sea, para poder realizar las empresas, digamos, para poder realizar esta parte, esta funcionalidad, las empresas se sirven de técnicas de automatización del marketing. Concretamente, usan, por ejemplo, los lead scoring y los lead nurturing, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, para darles una intro, ¿qué son los lead scoring? Este hace como una referencia a la valoración del nivel de cualificación de los leads. O sea, es decir, hasta qué punto es posible saber qué contactos son los que están más cerca de formalizar una compra con nosotros. En otras palabras, lo que permite medir la temperatura de un contrato o de un contacto respecto a su intención de adquirir un producto o servicio y al mismo tiempo de saber cómo evoluciona la postura de nuestro cliente potencial, si realmente se va a convertir en cliente. Y el lead nurturing ya es aquel proceso que permite entregar por correo electrónico y de forma automatizada, digamos, contenido, pero personalizado ya, en función de la fase del ciclo de compra del usuario, su perfil también y su comportamiento. O sea, además de estas estrategias de automatización del marketing, en esta fase, digamos que también se puede aplicar estrategias de personalización de los contenidos y elementos de una web. Entonces, digamos que gracias a la tecnología y a las famosas cookies, podemos hacer un seguimiento de lo que ha visto el usuario, porque las cookies que le dice, permite no sé qué y aceptan las cookies y usted pone sí. ¿Por qué? Porque si no, no puede seguir leyendo el material. Y a veces esas cookies son las que tienen virus, pues, pero al final hay que tener un antivirus en la computadora, porque no podemos dejar de visitar sitios solo por eso, pues, porque de verdad que hay sitios que lo hacen con la finalidad de adquirir sus datos, ¿verdad? Y además que tienen una información súper relevante, que es como su forma de cobrarse, pues, porque si no, no hay ganancia y el contenido sí es relevante. Entonces, ahí es donde, pues sí, ahí es donde tenemos que aceptarla. Ya nos permite que ya cuando el cliente lo acepte, hacer un seguimiento de lo que ha visitado el usuario y dónde está, lo que nos permite también orientarle el tipo de contenido de ofertas y de acciones a las que se expone cada persona que visita nuestra web. Entonces, de este modo nos aseguramos que cuando, digamos, el cliente sigue navegando por internet, se encuentre con contenido que le permita avanzar en su proceso de compra. Y a la última etapa, que es el cierre y la fidelización, digamos que finalmente llegó el momento en que entramos en una fase de cierre, que es donde empieza el inbox sales, que es conocido como el inbox de ventas. Pues el inbox marketing no solo se orienta a conseguir clientes finales, también se centra en otros aspectos entre los que, digamos, que cuentan, el mantener a los clientes satisfechos, el ofrecerle también información que pueda, digamos, como resultarle útil al cliente, cuidar de aquellos registros que pase, de que pese, digamos, a que nunca llegara a ser clientes, por ejemplo, por falta de poder adquisitivo, podría ser, digamos, que sigue todas nuestras novedades de la marca, que aunque no nos compre, está ahí, presente, porque si no nos compra, porque ya lo identificamos que no lo puede pagar, y por lo tanto puede convertirse como en un prescriptor de la misma en internet, pero hay que tenerlo ahí, no lo podemos desechar tampoco. El marketing relacional inbox también nos permite lograr que el cliente siga con nosotros a través del ProSelis o del UpSelis y la fidelización, o lo que es lo mismo, todos los procesos automatizados que podemos utilizar también para conseguir que los clientes que están en nuestra base no vuelvan a comprar, por eso los queremos en la base, porque queremos que vuelvan a comprar, y miren, es más fácil comprarle a un cliente que ya nos compró una vez, venderle a un cliente, perdón, que ya nos compró una vez, a estar consiguiendo clientes nuevos. No digo que no vamos a conseguir clientes nuevos, porque siempre es necesario por crecimiento, pero a un cliente antiguo debería ser más fácil poderle vender, porque ya nos probó, ya sabe cómo somos, ya sabe cómo funcionamos, ¿verdad? Entonces, como puede verse, digamos que la metodología de inbox marketing es bien amplia, y nos permite abordar desde el momento en que alguien tuvo una necesidad y llevó a cabo la primera interacción con nuestro contenido, ¿verdad? Hasta el día en que esa persona finalmente nos dice, ya, Dios, ya compré, ya no me interesa, etc. Ya se plantea desde el proceso de compra del usuario o desde el embudo del marketing. O sea, el trabajo que se hace primero utilizando herramientas de atracción y atracción para conseguir captar tráfico orgánicamente, aplicando acciones de marketing promocional, y después también poniendo en práctica todas las técnicas que nos van a permitir cualificar y educar a los registros de la base de datos. Sobre quiénes, por supuesto, vamos a aplicar, digamos, trabajo de scoring e inbox, porque el scoring nos permite ir viendo también el tema de los indicadores y la medición. Digamos que gracias al inbox marketing podemos saber lo que cada persona en cada momento necesita y así dárselo, ¿verdad? Entonces, en función de si es ese registro o es list o está más o menos ya identificado, entonces, así cada una de las personas, digamos, que tenemos en la base de datos, le ofrecemos contenido de diferente tipo, porque ya lo tenemos bien identificado según la fase del proceso de compra en el que se encuentre. Y según también sus intereses, que aquí ya tenemos todo segmentado, digamoslo así, ¿verdad? Entonces, todo eso no lo podemos dejar de lado. Ahora ya para ir finalizando, este, también, acá están otras estrategias, miren, también, digamos que son estrategias de inbox marketing que se necesitan, entonces, digamos, se necesita, por ejemplo, tener bien identificada la fase de atracción, la fase de conversión, la fase de educación y la analítica de resultados. O sea que todas estas etapas que acabo de ver aquí son parte de las estrategias del inbox marketing que se necesita tener bien identificadas. O sea, no podemos dejarlas, no podemos dejar de conocerlas y de identificarlas, ¿verdad? Entonces, en la fase de atracción, ya dijimos que es la primera fase del inbox marketing, ¿verdad? Y que, digamos, tiene algunos elementos claves. Y de ahí está la parte de los resultados del inbox marketing. Acá lo pueden ver. Aumenta, ya habíamos dicho arriba, fíjense, aumenta los contactos cualificados del marketing o CLMQL de una empresa, aumenta los registros, que son los registros de una empresa, incrementa las visitas que recibe la página web. Entonces, estos resultados del inbox marketing, por ejemplo, los habíamos visto arriba en las ventajas del inbox, ¿verdad? Eso no lo podemos dejar de lado. El MQL, ya sabemos, pues, que está, digamos, considerando un crecimiento acumulado. Entonces, este tema, como les digo, aquí es medio lo básico, lo introductorio, pero realmente el inbox marketing es un curso de 16 horas en donde detalla, ay, perdón, 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 no voy a cerrar la pantalla, en donde detalla un montón de información que le permite, bueno, hay un tema hasta de cómo hacer una campaña inbox, imagínense. Entonces, sí, de verdad que yo les digo que lleven lo del otro curso, les va a servir un montón. Para, digamos, tener como la parte complemento de este curso de marketing digital. Ahorita, les quiero compartir esta presentación que acabamos de ver. Solo déjenme acá conectarme al web, porque hoy sí que no lo he abierto, porque es que, miren, hoy tuve libre todo el día. De dar clases, pues, no de otras cosas, pero... Por eso ni he abierto el WhatsApp web ahora. Ya les voy a mandar, espérenme, vamos a ver, aquí lo vamos a registrar. Y les voy a mandar ya la presentación porque después se me olvida. Miren que se me ha olvidado, por ejemplo, lo de las fórmulas, que yo sé que me las han pedido por ahí y no las he podido mandar. Entonces, ay, no me dejan, miren, entrar al WhatsApp y les quiero mandar la presentación ahorita antes de que sea la hora de irnos. Ay, mejor. Va, ya se las voy a mandar y de veras que les debo las fórmulas, pero no se preocupen que sí se las voy a enviar. Las tengo afuera de mi presentación, por eso es que no se las he enviado. Ay, qué bonito. Ay, miren, aquí estoy viendo el de Ana Luisa, el stand. Y ustedes hicieron su logo y todo. Sí, Lick, todo hicimos. Tan chivos que son esos proyectos, a mí me encantan. ¿Y en qué materia lo hace usted? Fíjese que este año lo hicimos en Administración de Ventas 1 y el año pasado fue en Mercado Tecneados. Nosotros en Mercado 1, en la Don Bosco, hacemos un plan de marketing de proyecto. En la Tecno, yo doy en la Don Bosco, doy Mercado 1. En la Tecno doy Mercado 2, pero ellos nunca habían hecho un plan de marketing en otros proyectos, en otras materias, así que yo los puse a hacer un plan de marketing en el proyecto de este ciclo. Pero este tipo de creación de negocios, yo lo hacemos en negociación de ventas. De hecho, es bien parecido a la materia que usted dice, solo que nosotros le llamamos negociación de ventas y también lo hacemos un, ese lo hacemos ahí. Y en ventas al detalle, hacemos otro, pero que ya lleva otro enfoque más de retail, pero también hacemos uno. Y en plan de negocios, que es otra materia que doy, hacemos un plan de negocios, pero para un emprendedor que ya tenga su emprendimiento y que lo que anda buscando es un, digamos, un financiamiento o un crédito. Entonces, en conjunto con Bandesal. Y ahorita en diseño, voy a dar una materia que es primera vez que la voy a dar en diseño, porque yo la doy en Mercado y en Administración de Empresas en Adon Bosco, que es esta plan de negocios. La voy a dar en diseño, pero en diseño se llama Administración de Negocios. Y la voy a dar en diseño gráfico. Mire, yo me quedé sorprendida cuando me llamó el director y me dijo que se la quería dar. Y yo le dije, mire, profe, le dije yo, pero yo la doy en Mercado y en Administración de Empresas. ¿Cuál es el enfoque en diseño? Y ya me mandaron una planificación. Me ha tocado estar estudiando un montón. Un montón estoy estudiando porque la voy a dar el otro ciclo. Pero es bien chiva. Es bien parecida a Plan de Negocios con Administración de Empresas y Mercas, solo que ellos llevan un enfoque de diseño gráfico. Pero yo después... La parte creativa. Ajá. Yo después de esa licenciatura en Mercado Tecnia, quiero sacar diseño gráfico. Sí, es bonito. Es bonito, la verdad. No me deja abrir el volado este grupo. Sí, la verdad es que diseño gráfico es bonito. Fíjese que yo estudié antes de la licenciatura, estudié tres años diseño operoambiental. Pero de esa carrera me salí, después de tres años de haberla llevado, fíjese. Me dolió, pero me tuve que salir por temas económicos. No la podía costear ya. Entonces, porque me ayudaba mi mami en ese entonces. Y la verdad es que era bien dura. O sea, era demasiado, demasiado, invertir demasiado. Y en un momento ya no era sostenible. Entonces ya no la pude seguir. Y mi mamá me dijo, no, mira, si quieres estudiar, tienes que seguir estudiando otra cosa y te la pagas vos. Y ahí fue donde yo me cambié de universidad y me puse a estudiar mercadeo. Y terminé, primero el técnico, por lo mismo que le digo, tuve miedo con la parte económica. Pero terminé mi técnico y al ver que en ese momento, después de esos dos años, había mejorado un poco mi situación, en mi trabajo, me metí a estudiar la licenciatura. Y ya después me quedé varios añitos sin estudiar. Y en el 2000, yo me gradué en el 2011. En el 2017 me metí a estudiar la maestría. Y yo, ay, pero después de tantos años me costó. Me costó estar de alumna. Ya daba clases, imagínense. Ya daba clases y ya era lo mismo estar de alumna. Pero saqué la maestría en docencia universitaria. Ahí les acabo de mandar la presentación. Ah, qué chido, ingeniería industrial. ¿A dónde? Ahí en la Don Bosco. ¿La llevan? No, no, perdón. La esta, no es administración de negocio, la llevan una carrera que se llama diseño industrial. Ahí en la Don Bosco, Israel, la diseño industrial lleva una que me la iban a dar a mí también en este ciclo, pero a esa sí le dije que no al LIC porque me chocó. O sea, ya no podía porque si le agarraba un tercer grupo a él, ya no me daban los tres grupos que me dan en mi escuela, en mi propia escuela de Merca, vea. Entonces solo le agarré los dos grupos de diseño gráfico y llevo, me van a dar tres más en la escuela de Merca, pero como no la pude dar yo, se la dieron a una colega, pero esa se llama consultoría, pero llevan un mismo enfoque de negocio, pero la llevan en diseño industrial, no en ingeniería industrial. Bueno, a saber al rato, sí, porque bien parece, o sea, tendría que ver cuáles son las materias en común, pero administración de negocio, si no la vi, no la vi en, no la vi en el diseño industrial. Ya voy a bajar ese pensum a ver cuál le voy a dar yo, porque es primera vez que voy a estar en esa facultad, siempre estoy en esa escuela. Yo desde que trabajo con ellos he estado en la escuela de Merca, es primera vez que voy a estar en la escuela donde están los ingenieros y los diseñadores, ahí le cuento. Voy a bajar el pensum y le cuento el lunes, oye. Ok, Lick. Ay, qué chivo, espero ver a varios ahí en la Don Bosco, en otro ciclo. Ya inscríbanse, si ahorita está el periodo de nuevo ingreso, creo yo. En eso estoy, por cierto. Lo que me he hecho es pagar las, la inscripción de materias, eso tengo pendiente. Pero verdad que ahorita está la de nuevo ingreso, porque la de antiguo ingreso es hasta el jueves de la otra semana. Sí, ahorita está. ¿Me pidieron algunos exalumnos para preguntarme qué materias voy a dar? Ahí me deja dormir en su clase. No, ahí se puede colorear. Pero igual nosotros no sabemos las materias. Estas de diseño sí sé, primera vez, pero las de Merca sé hasta que inscriben. Hasta que inscriben, me dice Lick, ya medio me tiró qué días me va a dar y qué horarios, pero no me ha dicho qué materias. Pero normalmente en el uno me dan Merca uno, un grupo, me dan ventas al detalle otro grupo, y me dan una que se llama comunicación de marketing integral. Y de ahí a veces me dan, ¿qué otra me han dado en primer ciclo? Ah, a veces me dan plan de negocio. Pero a veces, porque esa es más del cero dos. Y como están ordenando esa parte de los pensum, ya no están dejando que una materia de cero dos la lleven en cero uno, por ejemplo, a lo mejor las ponen en Inter, ¿verdad? Pero bien, váyanse a descansar. Hoy sí vayan a celebrar el Gane de Argentina. Y nos vemos el lunes a las ocho y diez. Y descansen y de veras pónganse al día. Descansen el fin de semana y pónganse al día con los laboratorios. Oye, pasen feliz noche. Nos vemos. Noches, Lid. Hasta el lunes. Buenas noches, Lid. Buenas noches, Ana Luisa. Muy bueno su proyecto. Ya voy a ver bien la foto. Gracias, Lid. Cuídese. Gracias, Lid. Gracias por ver el video.